¡Muy buenos días a todos! Che, estoy fascinado con esta novela. O sea, necesito que... Ay, sí, mañana. Rechi, ahí te vinieron a buscar a vos. Bien, a ver. No me ilusionen, eh. Ahí quieren dejar tu mensaje. Un daddy. Un daddy. Un daddy. ¿No te pasa que al estar de novia sentís que estás fuera de la gondola? Como que estas cosas a mí no me pasan nunca más. No, no, obvio. Sobre todo porque, no solamente para estar de novia, sino porque además la gente más o menos sabe que estás en pareja. Entonces no te va a venir un pibe y te dirá una nota. ¿Qué es eso? ¿O es que no les gustamos a nadie? No, no, es eso. No, Candela, por favor. No, pregunto porque es esa sensación cuando estás de novia. A mí también me pasó, sí. En la gondola no estás. No, es horrible. Bueno, primero no hay que asociar... Que sea estar en una gondola, sí. Pará, escuchame una cosa, claro. Primero no asocies el amor a un mercado. Ni siquiera un mercado, a un chino, a un supermercado. Bueno, también hay en grandes cadenas gondolas. Pero una gondola ya... Pero también puede ser gondola, puede ser en Venecia las gondolas. Claro. No se refiere a eso. Bueno, es un poquito más fino. Sí, una canoa tirada, desnuda. Pero es importante esta pregunta, es importante esta pregunta. Porque, ¿cómo se...? A mí nadie me tira onda. ¿En serio? Nadie me habla por Instagram. No. Bueno, parece bastante trollita. Parece que estás pidiendo que te empiecen a tirar. Igual pará. No, amor. ¿Qué? ¿Adriana? ¿Qué pasas esas caras? Ay, a Papi. La estás prendiendo fuego. La estás prendiendo fuego mal, eh. Mirá que te prendemos fuego a vos, eh. No. Una caemos todas, eh. No, no. A vos sí, pero a mí no. No, yo estoy re fuera del mercado. No, no, Cande. No, sí, no está fuera del mercado. No es un mercado, chicos. No es un mercado. Dejen de asociar todo al mercado. Así estamos como estamos también. Queremos ser un producto para los hombres. Dejannos. Dejen de ponerse en ese lugar. Quiero una etiqueta. Pero fuera de chiste. Queremos que nos dejen una nota. ¿Les pasa que estando en pareja hay un momento donde extrañan un poco el cortejo o el sentirse como...? Yo un poquito sí. Sí, obvio. Por eso su ángulo digo. Sí. Y no... Veo estas cosas de notas, de amor, esto, me tiró onda, esto. Nada, a mí nadie. Pero no hay fueguito en Instagram. Nada. No te creo, Cande. No, Cande, no te creo. Chicos, les juro, mi target es rarísimo. Cande, ¿querés que te hagamos una foto para la historia que subís ahora? Y yo te aseguro que suena. No, creo que hoy voy a hacer un posteo haciéndome la gata. Simplemente para valorar... Me parece bien. Para validar que estoy bueno. Poneme una cara, poneme una cara linda. Ahí está. ¿Cómo se ve tu cara para estar en el mercado? Un beboteo. La selfie no falla. Listo. Ya está tomada. La foto está tomada. Ahora queda en manos del mercado. No, simplemente por un tema de aprobación. Uno a veces me sentí... Obviamente. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. No, realmente lo sentí. Y cuando la vi a la que dije, qué lindo esto. Obvio. A uno no le pasa. Y además que no tiene que ver con la amorosidad o lo que ya tenés armado con esta persona. Con tu dorima. No, para nada. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa. Sí. Tiene que ver con esa efervescencia que se siente en el cortejo. Que muchas veces... La idea de gustarle a alguien, digo, más allá de lo que uno puede estar en relación o no en relación. Pero digo, la idea de que alguien pueda ver en vos que digas, che, está buena. Qué linda. Qué linda. Mirá a Candy. Estamos de acuerdo que no de cualquiera. Porque si otra persona no te mueve un pelo, no se genera el efecto. Ahí eso lo dijo Arjona. No lo digamos tanto. ¿Qué dijo Arjona? Que dijo algo así como... Si un chico que te gusta, te tira onda, uno dice... Ah, y te dice qué linda... No sé si era qué linda que estás, pero alguien se acuerda de esta anécdota. No los veo muy Arjona. Que dijo algo así como... No sé, algo medio hot. Si te lo dice la persona que te gusta, está todo bien. Y si te lo dice una persona desconocida o que te genera algo medio creepy, uno dice miedo. Y lo banco Arjona en esta, la verdad. Es un poco real. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con esto que está diciendo. Que solamente las personas hegemónicas pueden... No, no, no. Que te guste a vos. Es algo muy personal. Estamos hablando de los primeros approach. No sabés todavía si te gusta o no. No, ¿cómo que no? No, bueno, que te genera algo. Hay gente que no te gusta de una y gente que te gusta de una. Pero ¿cómo sabe esa persona que te quiere apropiar? Por eso, por eso. No, no, te tirá la pileta. Porque abrís el perfil de Instagram, ves la foto, le hacés captura, le hacés zoom y ves si te gusta o no te gusta. Y les hago una pregunta. ¿No puede haber amor por fuera de Instagram? Sí, obvio. De hecho, pará, boluda. Vos cuando salís de joda. Sí. Nadie nos tira cuando salimos de joda. ¿En qué sentido? Y digo, no sé, está en un boliche algo. No, nos tiran. No nos tiran a nosotros. Pero perdón, ¿para mí? No, no nos tiran para nada. Pero no nos tiran cero. Chicas, ¿quieren que les manden nudes? Directamente pedimos, ¿eh? No, no. No. Y no están... ¿Qué es eso? ¿Qué crees? Unas buenas nudes. Simplemente es tipo, ¡ay! Lo veo y lo quiero. ¡Ay, qué atrevido! Asqueroso. Oye, fuera de Instagram pasan cosas también. Obvio. Nati sale a un boliche y le tiran. ¿Por qué a Nati si ustedes no creen? Entonces hay una energía. No estamos emanando lo que tenemos que emanar. ¿Sabes qué vamos a hacer, Cande? El sábado vamos a salir recontra putas. Re putas. ¿Pero re putas? Las putas más putas de las putas. Las putas más putas del condado. Sí. Y vamos a levantar... ¿Qué es esto? ¿El club de las divorciadas? Pa, 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 pa. Me voy. No te aguanto más. Así. No, chicas. A mí me parece muy válido, Cande, la pregunta que... Sí. Yo siento que hay mucha gente que... Me parece muy generoso de tu parte exponer esta vivencia que pasa dentro de la institución amorosa, monogámica, que vos habitás hace tanto tiempo, como eso es un registro que sigue ahí deseante, latente, que uno quiere ahí volver... Pero pregunto, es un tema de inseguridad. Preguntemos al chat, a ver el chat o qué dice, o a nuestro WhatsApp, que ahora les voy a decir el número, que siempre me olvido. Es 112244, ahí lo tengo, 6542. Esto, si están en pareja hace tiempo, hace mucho, no importa. Si les pasa esto, que sienten como que... Vamos a utilizar la frase que eso... Es que no están en la góndola, no están en la góndola. Como si fuera de competencia, como que estás jugando, pero no importa si ganás o perdés. O estás ahí arriba, atrás, 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 atrás. O si es algo de la energía, eso está bueno también. Sos la manado de la gaseosa. Soy muy la manado. No, desprecien a la manado. Chicos, por favor, hoy el 90% del país está tomando manado. O está ahí, o está ahí. Pero a las chicas no les escribe nadie y están angustiadas. Y esto es lo que se denuncia. Sí, sí, sí. Perdón, ¿podemos abrir nuestro panel a ver qué sucede? ¿Flor está en novia hace mucho tiempo también? ¿Y Flor, qué es el frío? ¿Sentís que está en la góndola? ¿Por momentos te gustaría estar en la góndola? No, 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 quiero saber, pero la góndola está. Tordá a poquito. Ok. ¿Sentís que está fuera del mercado esto que dice Kande? No, siento que no estoy fuera del mercado. ¡Ay, qué reina! ¡Ay, no, 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 no. Le trae esos mensajes. Pero vos tampoco. ¿Por qué, Flor? No, yo siento que estoy muy fuera del mercado. De verdad, te lo digo. Sí, bueno, el nivel de exposición que tenés es verdad que capaz. No se la juegan a mandar tu mensaje. No se la cercan, vamos a bailar. Ningún chico me es caro. Para mí tiene que ver con lo que dice Flor, y es que se sabe que vos estás en pareja. Igual eso puede atraer más Obvio Claro Sí, es verdad Me está mirando un chico muchísimo Lo manifestamos Vení más al medio Vení más al medio Te manifestamos Sí, amigo ¿Cómo va? Un segundito Qué lindo Voy rápidamente Voy a hacer un móvil ya Andá, andá, andá Ahí va Richie Esperá un toque Mirá Cante Pero boluda Mirá lo rápido que pasó No sabe cómo me estaba mirando Me estaba morfando con la mirada Ay, Cante Lo manifestó Andá Se escucha afuera Pará, Cante Y si te sirve de Mirá cómo toma el agüita Mirá cómo toma el agüita Mirá cómo toma el agüita ¿Qué? Pará, está diciendo algo importante Escuchen Me preguntan mucho Por vos Pero respetan mucho a tu pareja Me imagino Y sos muy conocida ¿Sabes qué? Es difícil Es distinto tirar Ayer Pero bueno, cuénteme esas cosas Porque a mí me hace sentir bien Cante, ayer a mí una persona me dijo Qué buena que está Cante Ah, bueno, boluda Ah, bueno, acá Carísima al final Perdón, tenemos el móvil Tenemos el móvil A ver, a ver Acá con nombre Matías Matías, ¿cómo estás? Bien Edad Pregúntale la edad, por favor ¿Cuánto me dan? Uy, qué quilombo 29 Sí, 29 No, tiene Menos, menos, menos Tiene 22 años Colágeno, colágeno Se lo estoy viendo de cerca Ah, ¿cuánto, Rechi? Y debe tener unos 26 No, 28 Cumplo 29 en mayo Ah, buena genética Bien, buena genética Tiene un tatuaje que dice Gratitud, ¿por qué? Gratitud me lo dice Porque es como un sentimiento Digamos Sí Se lo hizo por un sentido Ay, es muy lindo Eso lo sabemos Pero por qué Te asociás a eso Aparte en el cuello Tan presente ¿Es algo que emanás O es algo que pedís? No, es algo Para mí muy importante Para todos Estar agradecido Con la vida Me gusta, me gusta Con lo que uno tiene ¿No? Y escuchame ¿Puedo hacer una pregunta Yo, Rechi? Sí Más agradecido Más a través Bueno Acá Cande No sé si sabés No sé cómo surgió esto Si fue fortuito O premeditado Pero estábamos hablando Que Cande decía Nadie me dice nada Nadie me busca Porque estoy en pareja Hace mucho tiempo Apareciste vos Lo escuchaste Viniste acá Contanos un poco Qué te pasa con Cande No, yo pasé por casualidad Por acá Y la vi Y la reconocí Y dije pará La conozco Claro ¿Me estás cargando? Y nos miramos justo los dos Y dije guau Me enamoré Cande Estás enamorado Estamos en condiciones De decir que estás enamorado Me enamoré a primera vista Por primera vez A primera vista A primera vista Estuviste enamorado en tu vida Más allá de este enamoramiento Que tuviste No Nunca te enamoraste Es la primera vez Que te estás enamorando Te pagaron y lo mandaron Te siento algo así Lo mandó Pepi Qué loco Vos sabés que ¿Cómo era tu nombre? Perdóname Matías Te juro Matías me hace re bien Esto que me estás diciendo Igual nos vamos a quedar Con respeto Con respeto Si está de novia Que no sé Está de novia Está de novia Pero decía que quería sentir esto De la posibilidad de enamorarse Aunque sea en este minuto En esta presunta ficcionalidad Vos Quizás Matías puede pasar Como una o dos veces por semana Y hacer como ese momento Y vos como que tengas ese cortejo Ahí como Sí, me gusta Que quede en el plano romántico Chicos, me miras muy profundo Te miras muy profundo Muy dulces ¿A qué te dedicas, Matías? Es muy dulce Es muy dulce realmente Laburo en un frigorífico ¿Qué signos sos, Matías? Géminis Muy bien Bien Con cuidado Géminis Bueno No, el día como Lula pone dedos para arriba Con cuidado ¿Qué le apasiona? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le gusta? Pasiones ¿Tenés pasiones? Y bueno, siempre mi pasión fue la música Bien Y el fútbol Yo era cantante Hasta, bueno, cuando arrancó la pandemia Como que dejé la música Sí Pero estuve de gira por Jujuy Salta Y a propósito de esto Obviamente se impone ¿Qué? ¿Tenés algún tema de amor Que vos sepas a mano Como para, de alguna manera Enarbolar este momento? Para cantar Dice Tú largaste un hechizo Un hechizo En mi corazón En mi corazón, baby Bye, Kavish Ay, no Esto es hermoso ¿Cómo se llama el tema Un hechizo en mi corazón? Se llama Hechizo de Pomer Y es una banda En la que yo estaba antes ¿Qué? ¡Guau! Es hermoso Un regalo hermoso Un artista Muchísimas gracias, Matías Celaya Producciones Le mandamos saludos Ah, bien Mati, sos lo más Querido, te agradecemos mucho ¿A dónde ibas, Mati? ¿A dónde estás yendo? No, no, me estoy yendo a mi casa Ah, ¿trabajás por acá cerquita? Sí Ya volvís, ya volvís de trabajar Sí Volviendo Sí, sí Bueno, vení a visitarnos Gracias, Mati ¿Con qué pases? Le clave la mirada a Cande Le hagas así Ay, me asusté Ya estamos Arrancamos con eso Bueno, dale Y otro día te cantás otro tema Dale, Duna Gracias, Mati Dale, Mati Y cierto joteo también Digámoslo Sí, muy hot Pero sobre todo como Con respeto Con respeto Que es lo más importante Qué lindo Chicos, gracias por este momento Si la producción gestionó esto Realmente el timing fue increíble No se puede creer Ahora, qué poder de manifestación que tenés Parece, ¿no? Lo pedís, lo tenés Lo veo, lo quiero Lo veo, lo quiero, lo veo, lo tengo Además me pareció dulce, respetuoso Sí Bueno, tampoco podemos juzgar por las primeras impresiones, ¿no? Pero, la verdad Pero bien, bien, bien Cumbió su objetivo Que era volverte a hacer sentir una cosita Sí, me siento re bien ahora ¿Y cómo te sentís ahora? ¿Deseada? Llena ¡Ah! ¡Ah! Y ella, ella Me siento llena Realizada como mujer Realizada como mujer Estaba muy mal Te... O sea, por ahí es mucho, ¿no? Pero... Ay, qué feo No, sentís que hoy como que volvés a tu casa Ahora lo agarro al león Claro La destruís ¿León le decís? ¡No! No, no le digo león Lo exprimís hoy No, el león está lejos Está en Cariló Ah Pero cuando vuelva Bueno, tampoco tan putita, ¿eh? Tampoco tan putita Tampoco tanto, ¿eh? O sea, dos minutos que se va Estuvimos hasta ayer con él El león es Pepi, nene Ya sé por eso Ah Estoy haciendo sororidad patriarcal Que es un concepto... Rari Nuevo, totalmente Ya, Paul Preciado Inclusivo Inclusivo Están como juntándose ¿Qué es esto? Eh, sororidad patriarcal Estoy haciendo Confradía Seguí, seguí un poquito Estábamos Hasta hace días En Punta del Este Todos juntos Con él Si no, cosas de chabones Eh, vamos para acá Vamos para allá Y ahora Dos minutos que se va Y ya El primer... ¿Viste cómo somos? Somos terribles Son putitas Son putísimas ¿Cuándo vuelve, Pepi? Eh, creo que mañana Está viniendo en este momento Me dicen acá Agarró el auto ahora No, capaz... Ojo, porque capaz Todo esto es una respuesta De ella maquiavélica Fatal Que vio algo Que no le gusta nada No Esta es una manipuladora Esta es una manipuladora Pejas Eh, tengan poliamor Pero, eh... La mentira no A mí no me parece incómoda Al engaño Entonces vos Una cosa es enamorarse Y como él ya se fue Dos, tres días Estás dando cita A cualquiera que pase Pero, escuchame Lo que acaba de pasar Es una sutileza Pero aparte Después Marquemos el límite De la infidelidad También No Esto Esto fue una sutile De ninguna manera Esto fue infidelidad El halago Pero ya la ve La estamos viendo A ella bastante Dos días Que la dejan Ya ayer con una manguera Haciendo en sus redes Con una manguera Ay, no la puedo enrollar Le mandé Le mandé esto al plomero Ay, ya Ay, alguien que me enrolle La manguera Tenemos unas historias de Cate Para votar ahí Hombre malo Pedí ayuda Es verdad Pedí ayuda con la manguera No, fuera de joda Estoy toda contracturada En el momento que se rompe El caño Y empieza a ir Masajito Y el agua Estoy toda contracturada Qué bujita, maestro Esto es un poquito de malón Maestro No, no Se me rompe el caño Llamo al plomero A Abel Que no es plomero No importa Y estoy en la galería Porque se llamaste A Abel Que es el maestro mayor de obra Yo estuve en obra Y es la persona Que es el trabajo El maestro mayor de obra El maestro mayor de obra Y estoy en la galería Y hay un poquito de agua Y yo estoy hablando Sí, ya voy a cerrar La llave de paso Agua así, chicos Caes Mira, así Lo mismo Agua así Como que me voy a caer No me caí Pero me contracturé Todo a nivel Que tengo todo una Una rectificación de columna Me quiero morir Bien, entonces estamos pidiendo gente Alguien que le haga masajitos Ayer fui hablando de todo esto No sé si es un consejo Que se puede dar ¿Dónde fuiste a la noche? No, es a la tarde Fui a un masajista chino Chino Yo me meto en estos lugares Así de masaje Chino me meto en cualquier lugar Ah, mira No sé si es lo más sano Pero en este caso tuve suerte Me ha ido mal algunas veces ¿Ayer fuiste a eso? Sí Ah, ¿y? Y la verdad me descontracturó muchísimo Ah, muy bien Te pincharon No, no, no Todo masajete ¿Se te paró encima? No, no, no ¿Se te paró? Eh, sí Bien Sí El pie Encima de todo Encima de todo ¿Te hizo la del cuello? Eh, no No, porque esos son ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Es un masaje, chicos Es un masaje de chino El que te hacen Pero el masaje chino Es un masaje fuerte Sí Y es de los puntos No es agradable Es de los puntos Es descontracturante Exacto Descontracturante Le dan, le dan, le dan Es como donde hay una dureza Ahí taca, 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 taca No es relajante Es descontracturante Sí Sí, a mí me gusta eso Es un mimo Bueno Bueno, debería hacerme algún masajito O algo Cande, deja de tirar indirectas Cande, ya es muy obvio Debería hacer un masajito Escúchame En el chat Alguien puso algo Que me pareció interesante Que es, plantea esta persona Que quizás a las personas Que están en pareja Si nos tiran Pero no lo identificamos Ojo con eso Yo estoy un poco con esa idea A ver, por ejemplo Porque a veces Capaz alguien te está Sugiriendo algo Y vos Estás como en el modo Sí, amigo Puede ser eso Uno está más Impermeable Puede ser eso Vos decís que no se vi Ahí me dice que no se vi A ver, se vi Pero no sé Vos que sos Representás el patriarcado A ver No, no, bueno ¿Estás soltero vos se vi? Yo estoy soltero No, cuando estás de novio Vas a cotizar un poco El mercado blue Sí Para ver qué onda ¿Cómo, cómo, cómo? Lindo con cómo ¿Cómo lo cotizas? Y vas Vas a banana Vas a velar Y te fijás En los mensajes directos Esas cosas Ves qué onda Pero Lo agarrás Lo que sí creo Es que estás más Descontracturado Entonces Estar soltero Es un poco hostil Estás todo el tiempo O mucha pose Es difícil Buscando buscar Estás como ahí abierto A que todo suceda Y eso hace que uno Ahí estás más Atento a las señales Claro, estás más atento Y cuando estás en pareja Capaz estás descontracturada Y no es que no la ves Pero capaz no te No, a mí me ha pasado De no ver De no verlo Sí, sí, sí Te van con muerte Creo también igual Que está muy idealizado El estado de la soltería Con esto de Yo cuando me sé parera Uh, ahora O sea, todos decían ¿Cómo debés estar? Y viste, hay un momento Bueno, claro Que por ahí al principio Estás como Y hay Después es como Decís Che, nada De nada No, claro Sos un tipo de pareja Vos, Sebi Estás con ganas De enamorarte Sí Te separaste hace poco Sí, sí No, no, no Hace Hace poco ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Dos años Ah, bueno ¿Y tenías ganas De separarte? No ¿Qué pasa? Porque mi teoría Mi teoría es esta Cuando uno se separa O termina relación Y está bien Estando en esa relación No estaba bien No, pero para Y no estaba en sus planes Separarse Uno queda abierto Para una próxima relación Ahora, cuando uno Queda agotado De estar compartiendo El vínculo Con otra persona Decís O sea, un rato largo Basta, claro Bernie, ¿me bancás con esta? Sí, sí, no Eso puede ser En mi caso No estaba bien Fue una decisión Que tomé yo Pero Pero sí estaba Para seguirla Ah, vos qué raro eso No se entiende el concepto No, no se entiende Claro Gracias, Lula Está bien Lula, por favor Y tercero Estaba dispuesto A seguir trabajando Por la relación A mejorar No me voy a meter En detalles Pero sí No, no Sí estaba para seguir De novio Estaba cómodo En esa situación Horrible lo que acabas De decir Estaba para seguir De novio Estaba cómodo En esa situación O sea, no hay nada Chicos, perdón Está buenísima la comodidad También Yo no sé por qué estamos todos No, pero ahí relajas No estaba bien Dijo aparte Claro Pero no entiendo Vos no querías seguir Vos querías seguir Yo quería seguir Pero vos tomaste la decisión De no seguir Sí Uy, raro No, bueno Pasaron cosas Te han de Ok O sea, vos estabas dispuesto A perdonar la infidelidad Para seguir con esa persona No, no hubo infidelidad Ok Era una pareja abierta Se atravesó Ah, era una pareja abierta Se amesetó el vínculo ¿Y qué problema puede haber En una pareja abierta? A ver, explícanos A nosotros los que somos más grandes Bernie, contá todo Porque vos sabés Contá bien O sea, que En esta meta Que tuvear no sabe qué decir Y que no Contá bien vos Ejerce tu rol de dueña Por favor Es la dueña No, el tema es el contrato Es el contrato O sea, vos sigas A veces se rompe el contrato O sea, puede ser pareja abierta O no, pero Como Claro, claro, claro Hay contratos Que igual hay que Claro, hay que cumplir Pero digo En una pareja abierta No se supone Que uno puede hablar más Y en el caso De que se rompe El contrato O uno pueda Dialogar un poco más No se supone Que uno tiene más Diálogo Es una mentira No, bueno Es una mentira Lula Lula ¿Quién demanda el Vaticano? A vos, nena Lula Que nació en el año 2022 Pero es joven Y bueno Porque está asociado Que el joven Piensa de una manera Lula ¿Puedes exponerlo por favor? Yo no No podría No la banco O sea, siento que Cuando empezás Bueno, con este sí Con este no Con este sí Esto sí Te quedé tan abierta Chao Monogamia Fin No ¿Y por qué? La monogamia Para mí No Primero que Monogamia muerte Primero que la monogamia Para vos No quiere decir algo que no existe No, sí ¿No sí qué? No existe No existe Negáse En el universo de allá Para mí no Sos vos y el mundo no existe Claro Bien No, pero digo Más allá de eso Más allá del chiste La monogamia Lo que plantea Es una serie de ritualidades Y de comportamientos Que todo el mundo ya sabe Como comportante Entonces es el pack Que cae por default Sí Cuando salís de eso Obviamente Cuando decís Bueno, la verdad que Querés encontrar esto ¿No? Registros de amorosidad Por fuera En otro orden Después podés hacer lo que quieras Digo, ¿no? Insisto con esto de que No tiene que ver No tiene que ver con cuánta gente Cojas Sino con Esencialmente Cómo te vinculás Con esa persona Con ese otro ¿No? Primero Y esto son ya Posiciones personales En mi caso me parece Que lo más choto de eso Es la custodia Del cuerpo del otro El que te tenés que volver Un rati del otro ¿No? De lo que hace O deja de hacer Y te vuelve También un cementerio De todos los no De la otra persona Todo lo que deja de hacer Por estar con vos Y que en realidad No, elige Pero por ahí elige Por un proyecto en común No por la otra persona Seguramente Ahí ya entra el plano De la elegibilidad Y dentro de todas las opciones En un vínculo decís Bueno, quiero esto Esto sí, esto no Y ahí tenés que rearmar Un paquete con esa persona De decir Bueno, vamos a tener Estos acuerdos sí Y estos no Obviamente Dentro de los vínculos Y es interesante Lo que vos planteás Porque digo Aparece esto de que Bueno También hay reglas ¿No? Decís, bueno, por ejemplo Bueno, con estas personas A mí no me gustaría Que te vincules Mira Y lo más probable Es que te termines Y lo más probable Es que te empiecen a gustar Esas personas Obviamente Igual lo sienten también Siguiendo con esto Que dice Rechi Porque esto Siempre me gusta Porque tengo medio de yagú Porque hemos hablado de esto Y está bueno cuando él dice Pareja abierta No es que estamos garchando Todo el tiempo Con todo el mundo ¿No piensan un poco también Que el sexo está sobrevalorado? Eso lo hemos charlado Fuera de cama Las chicas Gracias Sevi Las chicas que calientes Que están en este stream La verdad Pero las putitas Son putitas Las putitas buenas 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 ¿Por qué decís eso? Porque por ejemplo Yo descubrí Que El vínculo sexual O sea como Como el coito Sí Propiamente dicho Si no te pasa algo Con otra persona Y no hablo de quererlo Algo Conexión Termina Y No te deja nada 99,9% de las veces Decís Esto era una paja Y ya Viste como Esta reviera en un mail Es como Este garch era una paja O sea básicamente No valía la pena No te necesitaba No te necesitaba Mi sábana Fuera Que se vaya ¿Viste? Y después Hay algo para mí Que creo que Es como una trampa El coito Es como Porque todo lo anterior Es lo divertido Que escribís Que si vengo Que si vuelvo Bueno fue para eso Claro Sí pero a veces Habría que frenarlo antes Entonces yo lo que digo Como el sexo como sexo Para mí Está sobrevalorado Porque es como Ah coger Que divertido Uy me pongo en pareja No voy a monogami Monogami Ponele Uy no cojo Nunca a mano Y después por ahí Como que se va creando Una fantasía Que coger es algo Que está increíble Y después cuando lo haces Es mejor una pizza No puede ser Que la hayas encontrado Y que Hasta que Era mucho más relevante Todo lo que pasó Con ese encuentro Antes de llegar Te conectas Cuando están todos los casilleros Tachados Y bueno Ahí decís Sí Vamos con esto Un tiempo Hasta que prenda No paremos Pero me parece que Nada Como que pasa eso también Porque en las parejas monogámicas Que yo he tenido A veces está eso Que te dicen Uy no vas Viste esa pregunta Voy a coger con esta persona Toda mi vida Sí Vos decís como Seguramente no O no importa Pero digo Tampoco es tan importante En orden de prioridades De tu vida Creo que hay gente Que sí lo pone Lo más importante Tiene muy buena prensa El sexo O sea Para mí tiene mejor prensa De lo que es O cojo muy mal Que es algo que podemos No No coges mal Todos los que cogieron Conmigo No se pueden pasar por Olga Pero coge revien Me gustaría Que alguno se presente Y diga Testimonios No tenés cuidado Porque puede venir Cualquier No te metas ahí Por favor Abrimos la convocatoria Ex compañeros de cama Que quieran venir A declarar la experiencia Con cualquiera de nosotros Está bueno lo que decís Porque la semana pasada Cuando estuvo La licenciada Cecilia O la anterior Ya no me acuerdo La anterior La primera semana La primera semana Ella comentaba Que en su consultorio Recibía incluso Parejas Que tenían Pacto monogámico Y que decían No bueno Nuestro problema Es que cogemos Con poca frecuencia Y cuál es la frecuencia Tres veces por semana Y les parecía poco Entonces digo Más allá de Cuántas veces coges O cuánto coges Lo que está ahí En disputa Me parece que es Qué naturaleza Tiene ese encuentro Exactamente Que para mí Y esto es Mira la verdad Que no quiero ver Gente tatuada Con esto Para mí Coger Es como Jugar de grandes A ver Como la noción Del juego Cuando sos chico Cuando jodés Que es como una cosa Que no tiene una finalidad De cumplir algo Bueno Continuar eso Continuar ese encuentro Con ese otro cuerpo Con En la vida adulta ¿Puedes decirse El sexo tántrico? No Eso es una de las formas Claro Porque eso sí Que no tiene una finalidad El sexo Si no sí tiene una finalidad Chicos No Tiene Depende No tiene la finalidad Digo De la teleología De fines y medios Exacto De que tenemos que cumplir Con esto Cuando el sexo Se vuelve eso Hay que cumplir esto Es aburridísimo Cuando el sexo Es una cosa Que es como O el vínculo O el encuentro Es una cosa Que no sabes Sí De juego De creatividad Lo misterioso Es lo que más te convoca Sí Totalmente Totalmente Después hay Hay vínculos Que son absolutamente Genitales Como decíamos el otro día En la cuestión del Del cruising O de Sí Y a eso ¿No crees que hay como Una construcción social En la que nos criamos todos Que hay muchas barreras Que uno tiene que romper Para que eso sea un juego Realmente como Libre Digo Cuando conoces a una persona Bueno, claro No es lo mismo en un vínculo Si vos arrancás Tipo Dámela así Tipo Los gemidos Los gritos Las cosas Digo como Hay un montón de cosas Y es como Ah No sé si Un montón de variables Que no sabes a dónde Mierda te llevan Porque por ahí No sabes si te las podés permitir A eso me refiero Porque Sí O permitir lo mismo Que si la otra persona Se expresa demasiado Uno diga ¿What? Me quiero ir Que la relación sexual Uno siempre está con el otro También Más allá de uno Hay algo del otro Exacto Hay un lugar En donde vos te abandonás También en ese criterio Y también Hay otro aspecto Muy importante Que muchísimas De las relaciones sexuales Hoy están mediadas Por las redes Por las redes de coger Entonces ahí Aparece mucho más Una exploración De los fetiches Respecto de A mí me gusta esto 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 Y capaz Hay que ver como eso Marida machea Con esa Esa persona O esas otras personas Porque también hay vínculos Múltiples ¿No? Eso es un quilombo Por favor ahí no entremos Es un quilombo Pero es un quilombo Es interesante Un quilombo y un gastadero de guita Porque hay que usar como todo Tuviste que la licenciaron No chicos Nada más caro que la monogamia Nada más caro que eso Imagínate Salimos entre cuatro Divisas No la monogamia no Porque si ponen Tomás anticonceptivos Y te los dan No gastas plata No pero para ¿De qué estamos hablando? ¿De métodos anticonceptivos? Ah yo estaba hablando De métodos anticonceptivos Ah no no Yo pensé que decían Por las ritualidades De salir No no Ah bueno ¿Qué tiene que haber? En un vínculo monogámico Igual podés Tener Che pensaba Con esto de coger Está sobrevalorado Pensaba en M-Rata Ubicante La bomba M-Rata Sí M-Rata Que ella salió a decir Que no le gustaba tanto coger Bueno Nazarena Vélez Prefiere las papas Pero me llama mucho la atención Porque ella es como un símbolo sexual Y que de repente Una mina diga Che yo No me gusta tanto coger Me pareció muy bueno eso A mí me generó Una tranquilidad Flor Flor desconfía Desconfía Que lo demuestre Que lo demuestre Para mí es sumamente sexual Y para mí la mina O sea ¿Por qué lo dirías? Porque siento que Es una mujer que está sexualizada Desde muy chica Pobre Eso no estaba bueno Porque ella siempre habla De que tuvo un cuerpo desarrollado Como demasiado desarrollado Para su edad Que está muy grande Es culo Súper cinturita Como es que Boniquísima de los 14 Justo en su boom Haciendo fotos al desnudo Tapas medio sexuales Decir Igual no soy tan sexual Es como Pero capaz es súper sexual Pero no tiene tantas relaciones sexuales Quizás es sensual y no sexual No, pero me parece que es lo mismo también Porque la sexualidad No es solamente Como el acto de tener relaciones sexuales Es como Construir la sensualidad Para mí la sensualidad O sea Para mí lo sensual es Como un poquito más rosa Si te lo tengo que poner colores Y lo sexual es un poco más rojo Pero no va de la mano Puede ser Pero van con lo que decís Sí O la sensualidad como construcción De una personalidad Y en realidad Que no tenga que ver ¿Quién te hizo la carita, mi amor? No, no Esa es muy bella Ella es Sí Perdón Acá se dijo en esta mesa Un dato que pasó muy desapercibido ¿Cómo es el tema de Nazarena Vélez? Gracias, Recho Porque la verdad que Se nombran instituciones Y acá y todo pasa Un esnovismo ahí acá ¿Qué dijo bien Nazarena Vélez? Que bien sabemos que Nombra en rata no la vi en mi vida Nombra en la institución argentina Ah, pero porque Nazarena también dijo eso ¿Qué dijo? Nazarena Vélez toda la vida Chicos, me extraña que Me extraña que no lo sepa No, no lo sabía yo, eh Bueno, pero por eso Tenés que recuperar esta info Nazarena Vélez dice Es muy famoso de ella Que ella prefiere Comer papas fritas Antes de tener sexo Ok Y yo Está cerca No sé Prefiero las dos cosas Pero ella lo dice mucho Y Nazarena en el momento Que se tiraba la leche En el bailando En los pechos Y toda la pelota Quizá hay gente que Claro, estuvo muy sexualizada Y que llegó un momento Que es como Nada, nada Dice que tampoco le gustó mucho Ni siquiera es que se quemó También por ahí Por ahí lo pudo hacer por eso Claro Claro, tal cual Y también Ya que estamos hablando de Nazarena Que le mandamos un beso Que si bien sabemos Que hay enemistades Que el día a día te Este No, me estoy refiriendo A que mi militancia Va a ser que vuelva a Leonas Una gran obra Con Carmen Una gran obra Que nos hemos perdido La verdad Tenía un diseño gráfico Hermoso Hermoso Carmen Barbieri Carmen Barbieri Y Nazarena Decime si no habría filas Pero kilométricas Externas 20, 25 Movistar Arena Para mí pueden hacer Si vuelven con Leonas Más que Floricienta Más que Floricienta Esperando Floricienta Más que Emilia Mernes Así que pueden hacer Por ejemplo Todo Julio Leonas en el Movistar Arena Me gusta Leonas en el Movistar Mañana va a ser un buen día Para acoger Ya que estamos hablando Porque no vas a poder hacer nada Mañana es el paro general No, mañana es el día del paro Se para, se para todo Se para todo Desde el mediodía Desde el mediodía La CGT convocó a un paro general Para las 12 Del miércoles 24 de enero Es raro el miércoles Me empezaban como a mitad de semana Es la segunda vez que es un miércoles Ah sí No, no sé Lo haría un lunes, no sé Un viernes, qué sé yo Para pegar el fin de semana Para enganchar el largo Después voy a llamar a la CGT Acompañada de una movilización Y un acto en el Congreso La movilización será Desde la sede de la CGT En la calle Azopardo Al 800 Y culminará en el Congreso Donde a las 15 Habrá un acto Para garantizar La movilización De los manifestantes El servicio de colectivos Subtes y trenes Se mantendrá hasta las 19 Ok Y la bancaria también se sumará Eso lo leí ayer A la huelga A partir de las 12 Dejarán de prestar servicio Y ponen No estamos dispuestos A validar un ajuste Sin precedentes Que recae únicamente Sobre los trabajadores Trabajadoras Los jubilados jubiladas Y que afecta al pueblo En su conjunto Manifestaron Para mañana Que me conturci Que me conturci Enero Paro no es Que no se hace nada Sino que es una jornada Activa En donde suceden otras cosas En este caso El paro Bueno Como no entiendo eso Claro Hay mucha gente Que va a salir a la calle Digo eso No no Se para laboralmente Se para laboralmente No hay actividad Pero si hay movilización Por ejemplo Y en ese sentido Lo que se busca Es esto Reponer Gran parte Del poder adquisitivo Que se estuvo Perdiendo en este tiempo Lo cual no quiere decir Que haya que reponer El gobierno anterior O la identidad anterior No se trata de eso Estar disconforme Con un presente No quiere decir Que directamente Te asociás A otra cosa Que no te gusta Sino que Vos tenés Efectivamente El derecho De decir Che Más allá De quién hayas votado De si te gusta O no la política Si vos vas al supermercado Y no te alcanza Para morfar Dentro de los pocos Instrumentos Que tiene el pueblo Es esta expresión Y Reggie Recién cuando hablábamos De monogamia Mirá como Y lo que nada que ver Pero hablabas de esto De los packs Viste como uno compra Los packs Y en Argentina Creo que hace muchos años También es muy cómodo Comprar un pack En todo Y lo mismo pasa En la política Es como Yo compro este pack Entonces Este pack incluye Que a esto no los quiero A esto los quiero Pienso de esta manera Y eso lo que está evitando También es ponernos Primero en una zona Más incómoda Que es invitarnos A pensarnos Y a pensar Lo que va pasando A no A no Endiosar A la gente Que por ahí Representa Mismos ideales Que nosotros Y que uno puede admirar Mucho y sentirse representado Porque si no Nuestra función Como pueblo Que tiene que ver Con esto que decías vos recién Que es expresarnos Ser críticos Poder pensar Un día De una manera Y al mes de otra Porque la realidad cambia Y es dinámica Digo Y eso no te convierte Ni en un tibio Ni en una Digo Es como Es estar como Con la dinámica De lo que pasa Digo Los políticos que hagan política Y nosotros como pueblo Me parece que Lo más difícil Que tenemos Como un desafío Es escaparnos De 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 los clubes Porque No es que el pueblo No está ajeno a la política No es que la política Se resuelve Simplemente digo No Digo Es que me parece Que te mantiene ajeno Cuando compras el pack Vos dices No ya está chicos Yo soy de este club Listo Olvídate Hay que hacer ¿A quién voto? ¿Qué pienso? ¿Este qué es esto? ¿Este el otro? Ah listo Exacto Pero bueno Justamente por eso Digo Si vos votaste a este gobierno Con esperanzas Con esperanzas de que algo cambie Y no te está gustando Porque por ejemplo Te prometieron Que te iban a recortar Que no iba a haber más impuestos Y la nueva Imposición del impuesto a las ganancias Es con un piso De un palo 300 Digo que Obviamente es mucha plata Está muy por encima del sueldo Pero no es tampoco ser multimillonario Digo Tenés un instrumento para decir Che Yo no quería esto Totalmente Así que bueno Mañana va a estar Pero mañana vamos a estar Desde aquí Nosotros estamos ¿no? Perfecto Vamos a abrir Yo a todos los voy preguntando Mañana hay Mañana hay Sí, mañana de 10 a 2 Che, se viene el Cosquín Rock Ah, sí Y así que atención Todos los fanáticos de la música Porque hoy en un rato Vamos a estar regalando Ay, qué bueno Entradas para el Cosquín Rock Junto a Amazon Music Así como escucharon Tienen que mandar Escuchen esto Tienen que mandar un audio Contando cuál fue su experiencia Más bizarra O divertida O emocionante De su experiencia favorita En el Cosquín Rock Es más Si tienen evidencia Foto, video Todo sirve para Para contarnos bien su historia Y la mejor anécdota Del más fanático del festival Se gana un par de entradas Que es un festival Increíble para ir Y hay dos cosas Que son muy importantes Papica, Kanda y Rechi ¿Qué cosa? A ver Uno Sí Que sean usuarios De Amazon Music Soy usuario Soy usuario Yo ya soy usuario Se bajan la app Que es una pavada Y lo hacen enseguida Está buenísima Y dos Que el audio sea cortito Pero que lo manden Entre 30 a 40 segunditos Sí, con eso Que lo manden Que no llamen Que lo manden No se llaman nunca sin preguntar Por favor Llaman por Whatsapp Venos a una chica que nació en el 2000 Les suena el teléfono Y no sé qué hacer La matás Una denuncia te hace Espectacular ¿Qué hacemos acá? A dos micrófonos voy a trabajar ahora Sí, sí Voy a dar una conferencia de prensa Chicos, hoy es el día de la música Y traje algo ¡Buenísimo! Claro, hoy es el día de la música Sí, no sé bien cómo explicarlo Pero básicamente son canciones Sí Que fueron más conocidas Que la canción real ¿Ah? O sea Canciones Ah, versiones Versiones ¿Y qué dije? Canciones más conocidas que la canción real Bueno, versiones Versiones más conocidas Bueno, versiones más conocidas que la canción real Perfecto, hermoso Empezando por Yo les digo I will always love you Yo soy de Whitney Houston Y ustedes dicen Obvio que es de Whitney Sí, obvio No es de Whitney ¿Qué? ¿Cómo? 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 Vamos a escuchar a Whitney A ver ¿La música lo permite? ¿Es de Whitney? Porque es un tema Ah, sí, mirá Con este tema Yo entré a mi fiesta de 15 No, ¿en serio? Hermoso ¿Vieron la parte que hace? ¡Pum! ¡Enda! Y yo era una maca ¿Vos ya eras una niña Chris Morena? Ya tenías la noción de Joe Sí, claro Yo entré con una maca Y pétalos de rosas que caían ¡Telly! Mamá Pero parece que Whitney Hice una versión No me digas que no es de ella No, chicos El tema es ¿Hubo pernil en tus 15? No hubo pernil El tema es de Dolly Parton A ver Dolly Parton ¿Saben cuál es Dolly Parton, no? Por supuesto Sí, Dolly Parton La de 9 to 5 Sí, claro La de Jolene Exactamente Una mujer hermosa Que se la ven Una toda rubia Como muy música Bueno, de hecho Voy a dar una referencia Propia de mi edad Que es Es la tía de Hannah Montana En Hannah Montana Ah Bien La tía Dolly Igual Dolly no se Jolene No, pero no tenemos la de I Will Always Labio No, es que no Creo que la cantó una sola vez Porque como Igual no nos preocupemos Porque se la llevó toda también Claro A Dolly le está como la Dolly de hecho creo que compuso Mucha de temas conocidísimos Muchos Ahora lo buscamos Bueno, busquémosla Busquémosla Porque hay un video Es esta Es esta Escuchemos No, no, no No, no Lo compuso para ella Me parece Debe ser de Coty también Seguro Porque el otro día Vimos que él Que lo hizo todo Ah, pará Que es de Maso De Maso De Maso Quiero ver como pega el estribillo Ay, qué divina versión Me encanta Che, hoy es el día del músico en Argentina Por el nacimiento de Luis Alberto Espineta Bueno, le mando feliz día a mi novio Que si me está viendo Ay No se lo dije por Whatsapp Ay Bueno, después les traje Y a ver Espineta Le mandamos un beso también Y a ver Espineta Y a ver Espineta Y a toda la familia Espineta Y a todas las Espinetas Exacto Después les traje Make You Feel My Love De Adele Ah Un tema que la hace muy conocida Adele ¿Cuál es ese? Pero que en realidad es de Bob Dylan Claro A ver Pueden escuchar No, este temazo Este es un temazo Con este tema Yo, ¿saben qué? Me adjudico a Adele Yo la descubrí Antes que nadie A la mierda Mirá Incomprobable Candela Mis amigas te lo pueden comprobar Yo dije Chicas, escuchen esto Escuchen esto Y Ay Ay Y después Adele Bueno, esta es la versión de Adele Hermosa Acá nosotros Y podemos escuchar la versión de Bob Dylan A ver Claro Yo que soy un poquito más grande ¿Qué tema? Ya la conocías Esta fue muy conocida Lo que pasa es lo que hizo Adele Lo que pasa con las versiones Es que la trajo toda una nueva generación Pero es un tema Que fue en su momento también un quitazo El de Qué tema de amor, ¿no? Es muy hermoso Es muy hermoso Este tema Y sería cualquier cosa para que sientas mi amor Las cosas que uno hace, ¿no? Qué lindo tema Qué divino este Bueno, y cambiando Ah, tenemos el tema de Justin Timberlake Flor, ¿no? También Que no me acuerdo cuál era ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cuál flor? Let's Stay Together De Algreen Ah, bueno Este video es nuevo de Justin Timberlake, ¿no? Míralo A ver Escuchen esto Ahora va a venir Justin a cantar Ay, no, no Qué hombre Ay, Dios Me pone nervioso Yo creo que se iban a reunir de nuevo los en-sync Uh Ah, Temazo Temazo Qué buena Oh Che, qué hombre que va envejeciendo Y se vuelve cada vez más guapo, ¿eh? Va creciendo Que no llegó a lo que es todavía Bueno Bueno Mano un aire a Matías Martín O sea, podría ser Ah, ¿es un Gastón del MAU? Medio un Gastón, claro Un Gastón del MAU Re Sí Vieron el video de TikTok que salió con todos los en-sync Que supuestamente se iban a reunir el nuevo Sí, sí, sí Every little thing I do Pero para este tema, entonces, ¿el original de quién es? Eh, de los... Al Green De Al Green De Al Green Que es un tema re viejo y que Justin Timberlec lo canta a O Vivo en reversión Ahora Que Justin Timberlec fue malísimo con Britney, ¿eh? No, es verdad Malísimo Según el loco, sí Parece que sí No lo sabemos Según el libro, ¿no? Estoy con Britney Parece que sí Rechi va a hacer un tema de Lía Cruz Te va a hacer como una nueva versión y la va a pegar toda Sí Bueno, el otro día pegábamos eso de la versión de En tu pelo Sí Sí Claro, es verdad Exactamente Tengo un último tema A ver, en realidad tengo dos, pero si quieren voy al último A ver Que es Toma que Toma Sí Toma que Toma que Toma Tenemos una muy... para mí la versión... No lo tenemos Ay, ¿no lo tenemos? ¿Cómo no lo tienen, chicos? ¿Qué pasa? Yo sé los cantos ¿Por qué boicotean? Ah, ¿me lo mandaste por WhatsApp? No estaba Uy, ¿qué hacemos? Bueno, oh mamá, dale No, pero Toma que Toma era buenísimo Me encanta Toma que Toma Porque está una versión de Los Ángeles así Que es espectacular Toma que Toma de Los Ángeles Azules Para mañana, chicos, no las expongan, pobrecitas Una cosa que no consiguieron Sí, sí, para mañana lo vemos Le consiguieron al Candy al 5 minutos del programa El pibe que venga le tiene los ojitos Le tiene... Pará, un video que no encuentra Esfuerzo de producción Bueno, entonces vamos con el tema Oh mamá de Pablito Ruiz Que es el tema que es muy conocido Pero que en realidad era de Selena Arre que no sé nada Ay, la de oh mamá Miriste con la columna preparada Yo a Pablito como también vas comprendiendo la columna Que sea, es lindo Siempre me va a pasar triste Descubriendo mi propia columna Me gusta Hoy, canciones que se hicieron famosas por versiones Ay, me espero Pero de quién es esta canción si no es de Pablito? Selena y los dinos Es esto que suena Uy, Selena Año 1985 Oh mamá ¿Este es Selena o Pablito? El que escuchamos Selena Selena Pero parece un... Es Selena Es raro, ¿quién es? Es raro Selena, ¿cómo se auto percibía? Porque no entiendo Vio mi mente A ver el estribillo Se puede apagar Sin descansar Es temazo, ¿eh? Vamos, amigo Beso mi frente Y hoy se vive ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado Oh mamá Ella me ha besado Oh mamá Soy enamorado Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Oh mamá Qué lindo Gracias, sacame esto Por favor No, ¿cómo? No sabía que era Selena Mirá vos Ah, estaba un momento de... Pero... Ah, no A ver, Cande, en esto Que estás descubriendo la columna No, creo que esa era la de Selena Esta para mí era la de Pablito Ruiz Para mí era la de Pablito Ruiz Para mí era la de Pablito Ruiz Esta era la versión de Selena Y los Dinos Esa es la... Se ve que le cantaban los Dinos Porque ya Selena Lo parecido de las versiones Ah, era muy parecido Y bueno, si quieren Terminamos con la de Miley Cyrus Dale Me encanta ¿Qué hace una versión de Blondie? Acaban de poner en el chat Que Dolly Parton Es la madrina de Miley Cyrus En la vida real No solamente en Hannah Montana Es su madrina madrina Mirá vos Nada, datos, datos Datos Nepotismo Bueno, este De los chicos Este sabíamos Esta Miley a mí me mata ¿Eh? No, ya sé chicos Este tema lo sabía Pero estoy hablando De cuando un artista Hace una canción Se la apodera tanto Que no se olvida Me atrevo a decir Que es casi mejor Que el original Por eso te digo Listo, lo dije ¿Qué dijiste, Lenita? Dije que la versión de Miley Cyrus Supera a la de Blondie ¿Es de Blondie? No, estás en cualquiera Estoy en cualquiera Estoy en cualquiera Pero por Miley yo hago lo que sea Hacete hacer ver Hago lo que sea Estás enfermo, viejo Hacete hacer ver, Matías Usted se tiene que arrepentir De lo que acabo de decir Qué temazo Qué tema hermoso Feliz día a todos los músicos Amigos que tenemos Sí A todos A todos los argentinos Que la música salva vidas La música es lo mejor Acompañen La música es lo mejor Es lo más Es lo más Me encantó Es lo más Está buena la música Está buena la música No, no, no La música es La música está sobrevalorada Están queriendo Sí, la música está sobrevalorada Estaba sobrevalorada No la entendiste todavía No la entendiste Todavía no contaste La música es constitutiva Muy bien, no Eso es muy bien ¿Cómo, cómo, cómo? Es constitutiva de uno La música Es como, es algo No, y de la cultura también Y del sentido de pertenencia Que lo hablábamos con Cotil otra vez Cuando estás afuera Y son una canción argentina Pero olvídate Yo creo que todo artista De cualquier disciplina Sí Plástica Actores Escenógrafos Pintores Todos, todos Queremos ser músicos Cantantes En el fondo todos cantantes En el fondo todos queremos ser cantantes Y todos queremos ser Freddie Mercury Un poquito Sí Yo seguro Puede ser Patti volvió con el Te quiero más grande de todos Y este verano te acompaña En cualquier momento Desde que estás en tu casa Cuando estás disfrutando Del mar y la arena Ya extraño un poquito Patti te dice Te quiero Porque el mundo Necesita más te quiero Sin dudas que sí Ay muchachos Mirá, ahí está Patti Así decir El corazoncito Qué momento Qué momento Qué lindo Todo Qué lindo Hablar de música Un momento Ciber Tenemos a los No, porque yo voy Chequeando el chat Para ver los datos Los datos de la gente Hoy tenemos Ustedes no lo van a poder creer Nuestro público de Olga Hoy Tirame una música Un poquito más de suspenso Ay, a ver Porque Hoy traemos un profesional Alguien que estudió No como nosotros No como nosotros Un abogado Hoy Es misterio Esto es Agatha Christie A la mierda Esto es el juego Clue Digo que fue El señor Green Con la llave de paso En la biblioteca ¿No jugaron ese juego? Perfecto Buenísimo Va a venir Un abogado Que es fanático De la historia argentina Y su especialidad Son los crímenes Argentinos Y hemos tenido Hemos armado Una lista Ayer en el chat Del grupo Que tenemos 15 mil Está prendido fuego Sí, insoportable Íbamos tirando Tirando, tirando Tirando Así que Sin más presentación Por favor Doctor Chusti casó Digo bien Chusti casó Adelante Buenas Ah, me vuelvo loco ¿Qué tal? Bienvenido ¿Pero vos sos amigo De Felipe Cazú? Nos conocemos Nos conocemos Nos conocemos De la adolescencia Sí, totalmente ¿Pero sos algo de Felipe? ¿O no tenés el mismo apellido? Bien Chispa Completamente bruto Pero ya me conquistaste Esto es espectacular Papri Hoy nosotros dos Venimos muy mal Carte ya estuvo Espero que mañana Aparezca algo Entra un abogado Con chispas Con la presentación Que me diste Voy a ir ya A comprarte cosas Mirá Se nota que es un profesional Nosotros nos conocemos ¿De dónde? Tenemos De fiestas en Banfield Organizadas por Felipe Cazú Obvio En la casa de Maxi Pardo Guarda Guarda Y después tenemos tipo Debes tener una M15 Arriba tuyo ¿Quieres un arma eso? ¿Pero no? ¿Qué sería? ¿El boliche de Zona Sur? Ah, no No ¿No? No Ah, la matinee La matinee Yo también Una metralladora No, traje chipada O sea, solo de esas fiestas Nos conocemos No, no Pinamar puede ser Ah, la mierda Puede ser, puede ser Porque vos eras bastante mía Felipe Cazú Sí, re Y Felipe es el que más Hace los videos a mí Es el director internacional Que me creó Ahora todo el mundo Te está poniendo cara al nombre También mucha gente seguramente Claro Porque viste que en redes sociales Uno retiene imagen Pero no el nombre del usuario Él es el que empieza El video empieza Le pegó 5 tiros en la cabeza Y salió corriendo Con toda la guita Y ahí vuelve para atrás El famoso clickbait Muy clickbaitero Lo inventó Felipe Cazú Eso me pasé esto Muy bueno Él es el genio Yo simplemente Yo sigo órdenes Y en la calle Si me reconocen vos Es el que Chusti, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te decimos? Chusti A gusto, Chusti Ah, perfecto A gusto Bueno Escúchame, ¿cómo llegaste? ¿Por qué te obsesionaste tanto Con este tema? Uh, quedé con el culo ¿Por qué estás obsesionada con los crímenes? Pero vos sos abogado ¿Qué pasó algo de chico? Pero todo el mundo Todo el mundo Para mí está ¿Puedo tener una sesión psicológica acá? Sí, por supuesto No, no, en la cuarentena Sí, estaba bastante enojado con la vida Porque estábamos encerrados Y no podía pelearme con nadie como abogado Vos sos abogado ya ejercías como abogado Sí, hace poco me había recibido ¿Fenalista? Sí Vos comés chipa, hijo de puta Claro No me importa nada Tenemos chipa Y está bastante, sí, enojado con cualquier tipo de cosas Porque estaba encerrado No podía hacer nada Y me empecé a grabar videítos Hasta que Felipe Casumi dijo Es pésimo lo que estás haciendo ¿Pero qué decías en los videos? Contaba cosas de derecho Contaba cosas de filosofía, de Aristóteles Y a todos Sócrates Pero más relacionado al derecho Y algunos de crímenes Y los de crímenes iban bien Sí Y Felipe Casumi grabó Que el tipo es director de cine Y quedaban re buenos Y ahí empecé a hacer Y seguí haciendo de varios De historia argentina De, no sé, de Egipto O cosas relacionadas al derecho Pero eso muchos no iban Van las de crímenes Claro Y por eso, no sé si es mi obsesión con los de crímenes Pero es lo que la gente la ve Claro Porque si hago uno de error De Roma Y del Imperio Romano Y las leyes que sacaron Y esta era una datita que vos ya tenías de base O empezaste a decir Bueno, ahora me voy a abocar a investigar estos temas No, ya desde el... Uh, esto queda mal Pero si desde chico me encantaba Por eso Igual creo que los documentales en Netflix Y en un montón de plataformas Los que más se ven son de crímenes Como que la gente la recopa Y las noticias son simples Chus, te vamos a hacer Viste como cuando va Fátima Flores A los programas Que le van pidiendo un poquito a cada personaje Te vamos a pedir que imites ahora A Gia Murano Yo te tiro Exactamente Gia Murano Y Gia Murano Esquema Ponzi Pedía plata Sí Te pido plata a vos Te la devuelvo a vos Y armo una bicicleta financiera En la cual decía Estelar de la abundancia La pirámide La pirámide del esquema Ponzi Las pirámides Las de... ¿Cuál era la que se habían puesto? La de... Estelar de la abundancia Estelar de la abundancia Eso es viejísimo Es viejísimo Sí, es una estructura Que lo que tiene de particular Es una fórmula Sí, sí, sí En donde vos te vas haciendo De guita Vas microestafando gente O macroestafando Porque también el esquema Admite grandes volúmenes Pero lo particular Es que le ponen La... El significante Que está en el momento Por ejemplo En un momento Está en boga el feminismo Bueno, esta es una economía Que hacían de compartidos En otro momento Criptomonedas Bueno, esto es lo que se viene Entendiendo Ahora está con desarrollo Mediario Ahora está con desarrollo Mediario Ah, mirá Bueno, entonces Gilla Murano Juntaba guita a las amigas Decía que Tenía un ex esposo militar Y no me acuerdo Qué contacto tenía Y te hacía Y hacíamos ver plata Ella era sola No tenía hijos O sí Tiene un hijo Que me habló por Instagram Sí, sí Sí ¿Y qué te dijo? ¿Te encaró bien? No 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 Chupó un huevo Claro Ey, ese abogado Le chupó un huevo todo O sea Primero contemos Gigi Y después Esta aproximación Estábamos en la parte Siempre se me aproximaron Porque en un momento Yo tenía 500 seguidores Y de golpe Se viraliza todo De las redes Y de golpe Me llegaban y me hablaban Me estaba hablando El protagonista Contame un poco Gilla Entonces Querías tapar a la gente A las amigas Pedía plata A las amigas Una se da cuenta Che, ¿dónde está mi plata? Siempre suele pasar O sea, siempre tiene Siempre tiene un fin eso El que mal anda Mal acaba Le empiezan a preguntar Y cuando empiezan a preguntar Le dice Bueno, sí Siempre la va pateando Las invitaba a tomar el té Y muy inteligente Las sigue envenenando Con un poquito de cianuro Pero mezclado Con otra sustancia química Que en el tiempo Si vos la divisás La cantidad Nos salta Muy precisamente En la autopsia Muy bien Claro ¿Y cómo sabía eso Gilla? Y no era boluda Gilla ¿Pero existía Google En la época de Gilla? No ¿Y cómo? Libro de medicina Había un mundo previo a Google La Larousse La Deciclopedia Tenía un amigo médico Digo, alguien que le enseñó Tenía amigos médicos Claro Muy buena pregunta Porque sí, estaba La había preguntado Algunos médicos forenses Parece que ella Era además Tenía una característica Que era muy seductora Y además Era muy caliente Era una caliente caliente Se cogía a todo el mundo Iba a decir esa palabra No sabía si se podía decir Se puede Se marchaba a todo el mundo Muchísima gente Entonces Mata a cuántas amigas Nunca lo confesó Pero murieron como 11 Dicen Está condenada por 4 Perdón ¿Pero cuál era el objetivo? La selección de Gilla Sí Está condenada por 4 creo Me perdí ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué las envenenaba? Para que no salte la ficha Que ella andaba prestando plata O sea Crímenis causa El mismo telar Digamos Claro Cuando le iban preguntando por la plata Venía un tecito Mi amor Ah Pum Uy 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 La escena con Fernando Peña Y las preguntas que hacen Mirta No le tiene miedo al amor Y como descubren que Gilla mató a 4 La hija se iba muriendo Viste Eran señores más relativamente grandes No se investigaba tanto Claro Como igual que ahora Tampoco Pero la hija de una dijo Che Mi mamá le había prestado a esta Gilla Le estaba preguntando plata por Gilla Fue a lo de Gilla Che que onda Y una hija empezó Che pará 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 Insistió 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 Pidió la autopsia de la madre Tenía restos de cianuro Y ahí se comprobó Ok De ese homicidio y de 3 más Uy Y después ella siempre bastante perversa Jugueteaba Con que había matado a 11 No lo negaba Lo decía Lo negaba La autopsia se puede hacer O sea se destierra Post-mortem Un cuerpo Y se puede hacer una autopsia Que quizá de alguien Que falleció hace 2, 3 años Totalmente Y va a dar el cianuro En las uñas En el pelo queda Sí, sí Bastante tiempo Mirá vos Mirá Qué locura Si hay algunas otras cosas Que no Pará Chusti Nosotros acabamos de llegar De Punta del Este Sí Sí Hicieron todo tipo de Todo tipo de estafas Sí Todo tipo de estafas Necesitamos tu servicio Yo le iba a mano armada Pedido de captura con Interpol Andar armando el video Porque arranca con Rechi Vamos a negar la extradición Olvídate Sí Hubo un robo A nuestro queridísimo hotel En Joy Donde estuvimos En su momento Que era el Conrad O sea que pertenecía A otra cadena Por un mexicano No, ¿cómo es? No, no Por una banda De mexicanos Sentaron 14 mexicanos Amigos de El muchacho Uno dijo que te conocía Sí ¿Quién? Ah, amigos tuyos rechichas ¿Quién? A ver, amigos conocidos Habían salido de fiesta Por tu luna Había algo Algo mínimo Mínimo Un contacto No, entraron 14 Con completamente información De que Bueno Fueron Viste que hay una joyería Sí Entras Sí Al fondo Donde comienza el fondo Hay una joyería bastante grande Ese día entraba Un millón De dólares En productos A esa hora Entraron los 14 Ellos eran huéspedes Se habían quedado como huéspedes Habían alquilado departamentos También en Punta del Este Para fingir que huían Pero mientras lo buscaban Estaban en Punta del Este Uy, eso me vuelvo loco con eso Entraron tipo Casa de papel Sin disparar un arma Porque O sea, ellos sabían Que seguramente Los iban a agarrar Entonces O sea, iban a Por ahí una huella Entonces tenían Alquilaron departamentos Y el hotel Y el hotel Como una pista falsa Para que los vayan a buscar No, no, no Se estaban hospedando ahí Hicieron que se escapaban Fugaron un auto Fugaron un tiroteo Y en realidad Estaban adentro de la ciudad Estaban todos en Punta del Este ¿Y cómo se roban? Entran armados Hasta los dientes Porque los mexicanos Suelen ser violentos De por sí Es un poquito No, tienen una Tierra de izquierda Un poquito Me parece No, pero tienen Es verdad que tienen mucha marcaria La metodología de los crímenes No, el mexicano que pasa por aquí No, claro La metodología Pero el criminal mexicano Suele ser muy violento Sí, claro Por demás Sí, sí, sí Te acabo de darme la billetera Porque me tienes que salir Totalmente Pero para, porque siento que este tema Nos da una ansiedad absoluta Y que queremos Como, estamos yendo rápido Y nos perdemos Como un montón de detalles Ah, bueno Que están en el medio Me quedó un tema pendiente Antes de Shisha Y ahora volvemos a este Por favor ¿Por qué te encara El hijo de Shisha? Porque muchos conocemos La historia Digo, pero ¿Cuál es? También el de De la mayoría De los que hice Por primero y principal Uno Que tienen razón Y yo ya no lo hago más Yo Había descubierto Que para el algoritmo De los Reels Shorts Y TikTok Las malas palabras funcionaban Bien Y dentro de esas malas palabras Forro, croto Las que tenían R Jodeme Me jode Trolo 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 Violo Y estudié Oratoria Hay palabras como Roto Roto Croto Frolo Roñoso Son palabras con fuerza Y vos hablabas de los asesinos De esta manera Y los caracterizaba De esta manera Al principio La roñosa Shisha Murano La trola de Shisha Si Completamente así O sea Vos fijate como De repente El hijo De Shisha Murano Lo encara Si se sintió ofendido Se sintió ofendido Mató un equipo de fútbol Claro Mató un montón Y se siente ofendido Le dijiste croto Si O crota Crota Le dijiste Claro Crote Fue no binario Le dijiste crota A Shisha Ese es el titulo Le dijiste crota Le dijiste literalmente Crota de Monserrat Que quería Me imagino él Claro Mi madre se puede decir Muchas cosas Pero crota no Porque no lo era No era crota Asesina Puta Pero crota jamás En eso es lo que le di La razón No era crota Estaba siempre bien vestida Y quería más dinero Para vivir una buena vida Tenés razón Claro No le pedí disculpas Pero era algo que utilizaba Para Y ahora ya Descubrí otro tipo De palabras Y no recurro más A los insultos Que es algo que no me gusta Y seguramente Ahora vayamos a conocer Otros casos Pero digo En el caso de Shisha También son estos casos Emblemáticos Que en su tiempo Cobraron mucha notoriedad Y a partir de eso Más allá del caso particular Se empieza como a circular Una división en la sociedad Y pasa a ser medio Hasta un consumo medio pop ¿No? Medio irónico Totalmente Terminó siendo un musical Terminó siendo un musical Shisha Murano Dirigido por Ricky Pashbu Con música de Ale Sergi Y libro de Osvaldo Azar Sí Qué fuerte En el lateral nacional Y dijo Ale Sergi Exactamente No sabía ese edad Y el hijo dio Como dio la visión Tiene un libro el hijo Y es que Basado en ese libro Por eso lo que dice Fue una cultura pop Absolutamente Claro También pasó un poco No tanto creo Con el caso de Barreda Claro Pero hay un caso Que para mí En el caso de Barreda Creo que Todos los machistas Escondí Mandaron Diversificaron Su machismo A través de San Barreda Y además es algo Incomprobable ¿No? Porque No, no Barreda era completamente mentira Que es por el maltrato Era un psicópata Por eso Por eso Sí Porque si te dicen Conchita O te están boludeando tanto Agarrás y te vas Pero ese sufrimiento Es típico del que le gusta Al perverso Exacto Ir metiéndose Y solucionarlo Matando hasta el gatito Y que además En el caso de Barreda No sé si conocías Este dato Que las Las amigas De las hijas Comentaban que Jamás Una persona Como eran esas pibas Podían Tener esa clase De léxico Sería como algo Muy irreal Pero es re loco El único maltrato Comprobado Fue el que dijo El carnicero De enfrente Que dijo Solo se venía A comprar la comida Del solo Y se cocinaba Del solo Eso no se me trata No, no, por supuesto Que no Aparte tenía amantes Sí Ese era el tema Hubo Hubo plata También de por medio Magia negra Claro La bruja Bueno, si querés Hacer una recopilación Del caso Barreda Vamos por el Conrad Ah, ok Tenés razón Bueno, entraron Agarraron toda la plata Más de un millón Siempre Siempre que en una joyería O en un banco Dicen que agarraron Un millón de dólares Suelen ser tres millones Porque no te lo van a declarar Claro Y encima Cuando lo agarran Muy Los números No te van a cerrar O sea, al banco Le conviene decir Que le robaron menos Sí O el banco Ya no tenía declarado eso La joyería No tenía declarado esa plata Claro, claro Entonces En la juerga Se dice mexicaniada Cuando un ladrón Le roba otro ladrón Ah, estamos Estamos muy mal Bueno, estás contra México Con todo ¿Qué te hizo? Trotalía A ver ¿Qué te hizo el chavo? Contalo En la mexicanidad Es cuando hay un secuestro Extorsivo Y otro grupo de criminales Le roba a un grupo de criminales Ladrón que roba ladrón Y los que se atreven a hacer eso Son los mexicanos Porque ¿Quién le robaría Un narcotraficante? Y bueno, estos mexicanos Son bastante pesados Claro Y entonces Se llevaron Más de un millón de dólares Y fingieron el tiroteo Fijieron que se fueron Se quedaron varios días Ahí dentro de la ciudad Pero al Conrad Tuvo que Van Es bastante paraíso fiscal Uy, esto Perdí en el casino En el 2010 Pero Lucas Friedman ganó ¿Yo? ¿Hola, hola, hola? Sí, sí Pero hace un montón Fue ya está Las cosas cambiaron No, no Y el Conrad se aseguró Esto no puede pasar En mi hotel Y se agarraron a todos ¿En serio? Tremendo O sea, todavía estaban En la ciudad de Punta del Este Y los agarraron Sí, a todos Recuperaron el dinero Le dieron la plata Como Quieren bien vender esa imagen Acá no se toca a nadie Fue Javier Curra en persona Sí, el de seguridad De ahí Agarró a los 14 Los devolvió ¿Cómo los encontraron? Y estaban ahí Sí, eso O sea, acá Pero ¿Cómo fue el robo? ¿Cómo se dio el robo? Entraron los 14 armados Hasta los dientes A la joyería Sí, estaban tan Pero tan armados Y eran tantos Que la verdad Que nadie se resistió Y nadie se lo esperaba Que entre 14 mexicanos Llega la policía La verdad Que los criminales uruguayos Te roban con un termo de mate Claro Te lo tiran así Bueno, tampoco Tampoco le faltemos el respeto A los criminales uruguayos Que mañana van a hacer Una gran balacera acá Para demostrarnos Esto es el Uruguay Y tenemos todos así muertos Tienen verde No, bueno Son más tranquilos los uruguayos Escuchame Y los rodearon Los rodearon No, no Entraron caminando Con metralladoras Con armas fuertes Y se fueron Se jugaron Nadie en ningún momento Los agarró Y tenían 14 Con 14 armas Estaban armados Hasta todo Claro Y no hay ese tipo De crímenes En el Uruguay No se lo esperaban Pará Hay un tema Que para mí Marcó los 90 Pero así como Absolutamente Y que tiene mucho De cultura pop Porque hay muchísimas Como mitos urbanos Alrededor A ver Que es el crimen De Yabran Ah, sí El crimen El suicidio Sí, sí ¿Qué pasó? No, claro Yabran cometió un crimen ¿Qué fue? Que es el de cabezas Perfecto Pongamos en contexto Claro, bueno Yabran era un tipo Muy, muy poderoso Sí Dueño de la mayoría De las empresas De ese momento Hasta de correos Y se lo asociaba Con el narcotráfico Sí Y empezó un periodista A investigar esto Lo acusaron en el Congreso Creo que el mismo Cavallo Fue el que dijo No, no Este tipo está metido en esto Y bueno Cabezas lo empezó a investigar No lo investigaba nadie Nadie tenía una foto del tipo Claro, lo más emblemático Es que el chabón No mostraba su imagen No Nadie sabía quién era Yabran Era un tipo muy poderoso Pero anónimo Misterios absolutos Sí, decían Ni los servicios Tienen fotos mías Claro Y este cabeza Se empezó a investigarlo Dijo José Luis Cabezas Un fotógrafo Un fotógrafo periodista Pero periodista de verdad De investigación De la revista Noticias Sí Dijo yo Quiero investigar al más poderoso O sea, ser un mito Supongo los periodistas Como para un abogado Para mí agarrar un supercaso Claro El tipo dijo yo Me quiero enfrentar al poderoso Se lo enfrentó de verdad Y esa es la foto que sacó Ah, es la foto que le sacó Esa es la foto que sacó Que cuentan también Que la estrategia Fue que puso a su compañera Sí Y él con la cámara Se hizo pasar por la pareja No, fingió que le iba a sacar Una foto a su pareja Sí Y le saca esta mítica foto Que en realidad Le termina costando la vida ¿Cuál era el problema Para Jabran que se filtrar Esta foto? Se publicara esta foto Él se manejaba Desde la oscuridad Iba comprando empresas Estatales Y no tan estatales Pero cercanas al Estado Siempre manejando el Congreso Desde atrás Y él tenía todo un plan De compra De monopolizar todo Grandes enfrentamientos Con la familia Macri También tenía Sí Y se disputaban por ejemplo Oca creo en ese momento Ah, claro Creo que cuando muere él Lo compran los Macri Sí, pero es una tensión Que venían teniendo Hace muchos años Bueno, sale la foto En noticias Bueno Lo que lo acusan justamente Es que él quería Oca Con todas las fuerzas Porque ahí traficaba las cosas Claro Lo acusa, acabalo de eso Lo empieza a investigar Le sacan la foto Cabezas aparece muerto Y ahí como que En Pinamar, ¿no? Sí, cerca de Pinamar ¿En qué año fue esto? Que no me acuerdo En el 98 puede ser Sí, sí, sí ¿Y Cabezas aparece muerto En un accidente auto? ¿Así era? No ¿O qué ha pasado? Aparece suicidado No, Cabezas, perdón Sí, sí Aparece muerto Aparece con el auto quemado Sí Claro Sí, sí Aparece ¿Y con alguien más? ¿Estaba o estaba solo? No recuerdo No, estaba solo En el 97 fue Bueno Y aparte con señales De que había sido un crimen O sea Sí, había violencia física Claro Con un mensaje mafioso ¿Y ahí es donde? Perdón ¿Cómo es un mensaje mafioso En un crimen? Por ejemplo La mafia italiana Te pega dos tiros en el pecho Y un tiro en la cabeza Ok Una cruz ¿Y acá cómo era? Estaba mañatado Tenía signos de que Signos leves Que tal vez no se puedan probar Pero de que alguien que sabe De los mensajes mafiosos Sí A este tipo lo tocaron Ok ¿Me explico? Sí, sí, sí Se explica doctor Sí, sí, sí Un poco quizás a veces El cuello te tocan Ok Como mirá Sí Somos tan malos Que a este te lo tocamos No se va a poder probar Pero queremos dejar bien en claro Claro Que tocamos algo Él había ido a una fiesta Y no volvió ¿No? Fue una cosa así como Había Sí, había mucha joda En ese momento Eran los Creo que les había A cubrir Las noventas Sí, sí De hecho hay fotos de él Esa última noche Sí Entonces Cuando fallece cabezas Todas las miras Van a llamar Van a Yabran Sí Empiezan a Ya cabalo en el congreso Lo había echabado Sí Lo prendió fuego Pero no tuvo tanta repercusión Claro Sí Y ahí pum pum Lo empezaron En los noventa No estamos todos amigos Sí Aparte Había tres canales Imagínate No había un celular Entonces Entonces Y ahí sí Lo empezaron Por eso ahí es donde se divide Lo que vos decías Los mitos urbanos Y lo que se divide Las opiniones Porque todos crecimos pensando Que se suicidó Yabran I Not Dead Exactamente Y la marca de ropa I Not Dead Lo que se dice Es que es Alfredo Chabez Algunos dicen Que un tipo con tanto poder Viste Que se pudo haber ido A otro Sí Lo sabía Lo sabía Es un mito urbano I Not Dead Lo empieza a investigar Empieza a salir En todos los medios Un tipo que le gustaba Estar en la sombra Y controlar todo Pam 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 Dicen que lo van a allanar Él se muda A una de sus fincas No me acuerdo exactamente En qué provincia No quiero errar con el dato No lo voy a decir No pasa nada Y ahí aparece Se pega un tiro Pero que estaba rodeado Lo estaban yendo a buscar Ok O sea Y ahí es donde Da la posibilidad De que él se haya fugado También Totalmente Eso es lo que Un tiro en la cabeza Sí, se suicida Y la cara la tenía Desfigurada O sea Sí Pero algunos lo reconocen Mucha gente Que después Fue un papelón ¿Por qué? ¿Vos qué crees Que no se suicidó? Yo creo que se suicidó Sí ¿Y por qué se cree que no? Porque tenía mucha plata Tenía mucho poder Y se podría haber fugado A Seychelles A Cuba No sé A cualquier lugar del mundo Y estar tranquilo Y esta situación Del cuerpo Con un tiro Por haber sido otro cuerpo Totalmente Con ese nivel Tenía mucho nivel de plata Claro, claro Pero Cuando hablamos de ricos No, no rico, rico O sea, más que los ricos Poderoso Sí, muy poderoso Entonces dicen Mucha gente sospecha Pero también hubo mucha gente En la morgue En la autopsia Y dicen que estaba muerto Y que era él Y que era él Pero hubo tanta gente Que contradicen nada No era él Claro, seguramente O sea Se metió todo el mundo En un papelón Un cuerpo hubo Obviamente Un cuerpo hubo No es que hubo cuerpo Hubo un cuerpo El tema es que Si era o no era Se armó un debate Alrededor de eso Es muy difícil También la transversalidad Que tuvo esto de él No se olviden de cabezas Como todo Como ese consenso Que hubo Para que ese crimen En manos de El gran poder No quede impune Y le ganó Le ganó a Jabran Para mí Como notoriedad Digo Porque creo que también Es como Jesús Dio la vida Por los periodistas Por el periodismo De investigación Desde ahí Creo que nunca más Me tardó a un periodista Sí, lo que pasa Es que hay que ver Si él también Tenía ese objetivo No sé si Hubiese elegido Sabía a lo que se enfrentaba Y se la jugó Eso desde ya Eso sin duda Tenía uno huevo Su valentía Sí, no es que iba Como yo acá Opinar Y no sé qué No, el tipo estaba investigando Y seguramente Había recibido apretadas previas Y seguía investigándolo Y a partir de cabezas Nunca más tocaron A un periodista Justi recién Cándida hablaba Viste de los documentales De la serie Hay uno que se estrenó Hace poco Que quedamos todos Lo hemos hablado también En Punta del Este Que es el crimen De María Marta García Belsun Ah, sí Sí, sí Que Dios mío Ustedes se acuerdan ¿Cómo se llamaba El periodista de investigación De Canal 13? ¿Qué personaje? Canalet No, no, no No quiero matar a nadie Enrique Esdrech Esdrech que creo que No sé cuándo lo despidieron O cielo Alguien dijo Ahora debes saber En el cielo Quién mató a María Marta Porque él era como El encargado De llevar ese caso ¿Y él decía que salía? No, no Pero él estaba como obsesionado Con eso Era el que lo presentaba Siempre y demás La serie que estuvo Ahora hace poco En Netflix Sí, el documental Ah, no Yo vi un documental Es el docuserie Está un documental Y hay una serie La serie Que está Nico Franchella Y demás ¿Quién mató a Abel Sunse? ¿Qué pasó ahí? Para mí Yo siempre O sea Siempre la La opción más simple Sí Es esa para mí Siempre lo más simple Suele ser la correcta ¿Cómo es que se dice? Como lo de Jabran Sí Y que se pudo haber fugado Cambiado la cara Estar con Fidel Castro Y de ahí A una fiesta en Mónaco Y en Seychelles Qué sé yo Puede ser Pero lo más simple Es que el tipo Se haya pegado un tío O sea, vos crees en la justicia Full ¿Cómo? No, no Creo en No, no Porque No, no Porque Si no uno podría pensar Que es toda una teoría Conspirativa Digo No creo tanto En las teorías conspirativas Claro Al revés de eso Creo en los hechos Lo más simple Suele ser la verdad ¿Qué es lo más simple Para vos en el caso De María Marta García Claro, porque fue y vino Muchas veces Que la mató el vecino Claro El vecino Pacheco Pacheco, sí Pacheco, Pacheco 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 es la localidad Pacheco de Melo Pacheco de Melo Nicolás, ¿no? Sí Mandamos un beso grande Pero el vecino Está preso ¿No lo absolvieron? No, al marido lo absolvieron Al marido lo absolvieron Estuvo preso El marido Creo que 11 años No, no Sí Bastante tiempo estuvo preso Sí, sí, sí Tuvo mucho tiempo en ganas Carrascosa Carrascosa, sí Después El principal sospechoso El cual el fiscal Nunca lo investigó Porque estaba seguro De que había sido la familia Era este Nicolás Pacheco ¿Quién era? Contanos un poco Era un vecino problemático Que ya había entrado A robar a Country Que tenía antecedentes Por entrar a casas A robar a Country Dicen que le había secuestrado Y matado al perrito Tom Un labrador Ay, qué hijo de puta Tenía otro antecedente Por un robo violento Y nunca se lo investigó Fue preso Carrascosa Al esposo Fueron presos Otros familiares ¿La teoría cuál es? Que él estaba robando La casa de María Marta No, la primera teoría Era que María Marta Valzunce Era la presidenta De Missing Children Sí Siempre todo muy complicado Que puede ya ser verdad Existe todo A ver cuál era Missing Children Lavado de dinero Sí Me van a dar con un cambio Ya los mencioné cuatro veces Lavado de dinero en México No sé por qué Pero a veces investigaban Y la verdad que era muy Es una hija Pedimos disculpas a Thalía Sí Que es lo único A mí me interesa de México A mí Thalía Que nos están mirando Thalía La comida es muy rica Ah, bueno, una buena Sí Y los boxeadores Sí Bueno Lavado de dinero Y el fiscal estaba con eso Con eso, con eso Metía presos a todos los familiares A la masajista Que esto, que lo otro Y el otro tipo nunca se lo investigó Se lo llamó a declarar como testigo Qué sé yo Y después, hace poco El tipo entró a robar una casa violentamente Y lo detuvieron por eso Por el mismo modo de uso por Andy En otro country Ok Y ahí con otro fiscal Porque el fiscal fue destituido El que metió preso a toda la familia Y ahí lo volvieron a investigar Y parecería ¿Cómo se llamaba el fiscal? Que era un personajazo Sí, que salía por todos los medios No, pero aparte divino Era La amiga Pichi Taylor ¿No era Molina Pico? Molina Pico Molina Pico ¿Cómo le decía? Le gustaba más la cámara Ahí es un problema Cuando al fiscal del juez le gusta más la cámara Claro El chat seguramente El chat seguramente Se va a acordar de la famosa frase de Pichi Taylor Cuando está declarando Tenés tus cinco minutos Vos no te quiere nadie No tenés familia Vos no tenés nada que perder No, pero también Y tan equivocada no estaba Le dice en un momento No te quería nada Porque hay una amiga buena hippie Sí, sí, sí Que es como la única que se da cuenta Chicos acá Porque hay dos fenómenos Esto es lo importante Que el caso se empasta Porque hay una pregunta Sobre quién la mata Pero también hay encubrimiento Exacto Por el pituto que se encuentra Dijeron No traigan la ambulancia O la arreglamos nosotros La verdad que Benzun Se había hecho todo con el culo Sí Y la fueron a notar en otro lugar Que no eran en su Él a última hora En la morgue de los conocidos de ellos Pidió que no haya autopsia Es todo raro Pidió que no se investigue Pidió que no entre la policía Sí, muy raro Tenía cinco Dijo un pituto Tenía cinco orificios de bala Claro No, no Le pegaron con la gotita Los orificios de la bala Sí, sí Estaba todo O sea Benzun Yo creo que fue el otro Pero unos años en casa Te comiste Y no está mal Y bien comidas Claro No, no, claro No, te hiciste de todo Sí, fue raro La pituitailor le dijo La pituitailor Por favor La frase de pituitailor No la están poniendo Le dijo No tenés familia No tenés amigos No te quiere nadie Estos son tus maridos No tenés maridos Son tus cinco minutos de fama Por favor Está en la serie de Netflix No, no, no Está en la serie La pituitailor Dios mío La enterroba la foto Para Y toda la teoría Que ahora vos tenemos Es que entró a robarle El vecino Ella lo agarró Claro Porque jugaba River Boca Se habían ido todos Ella llegó antes Del partido de tenis Pero al final Tenía masajista Y parece que lo habría reconocido Y Es muy lindo Todos los símbolos Que tiene este crimen ¿No? Tenis masajista La masajista Que no entre la policía El vecino El vecino Hay muchos Porque parece que le molestaba más a Carrascosa A Belsunce Que quedar en un escándalo que la muerte de la esposa Aparte yo fui al Carmel Conocí el Carmel hace tiempo Bueno, Fernando, vos también siempre sos una caja de Pandora Siempre estás vinculada con las peores cúmulos de poder Yo fui el año pasado por primera vez Los conocidos que tenían ahí fui Y entré, claro Yo entré Y mi imagen de la entrada del country Es con todos los móviles de televisión Y entré y entrás Y para mí hay una Te lo digo Se pone la piel de gallina Como que Es hermoso Es lindo Deben haber bajado muchísimo el valor de las propiedades Seguro Habría que chequear ese dato Habría que chequear ese dato Ahora no tanto Y esa casa Esa casa se va a quedar un abogado de Carrascosa Y vas por la calle Y yo no podías parar de pensar Digo Y acá andaba en bicicleta María Marta Claro Y tenemos el audio Para escuchar de quién era De Pichita A ver Fue él El que siguió adelante el entierno A ver Pichita Con vos Y lo que yo declaro Y ratifico Que pagamos para hacer lo que el gordo quería Que no se la llevaron para ninguna autopsia Y que la enterraran en el último horario No, no es así ¿A vos te parece que yo Sin conocerte Te voy a decir Semejante barbaridad Si yo soy una impugnadora No importa Y arriba doy tu teléfono Para decir No, llámenla a un guy Llámenla a un guy Que ella Va a decir Que yo dije No importa Ni tarjetura Ni que por qué pienso Que lo dijiste Yo ratifico Lo que vos A mí me también Estoy ratificando Lo que yo dije Porque vos También te podés haber confundido Porque vos vas Te vas a Babiloche No tenés nada que perder No tenés padre No tenés marido No tenés hijos ¿Qué te importa? Cinco minutos de gloria Señora No, lo que yo le quiero decir Esto se le juje el careo Hasta ahí No tenés padre No tenés padre No tenés padre No tenés padre Nada que perder Son tres tipos Lo más importante Cuando le marca a los hijos Como si no sos una mujer Y no sos madre No te realizaste Por lo tal Tu testimonio acá no tiene validez Hicimos lo que quería el gordo El gordo O sea, fue así Nos cerramos en el último horario Pero aparte Fue muy notorio en ese momento De la serie Porque cobró mucho más volumen Muchetos Y además Los dos tipos de amigas Claro Una que es una hija de R Contra mi La puta Y la otra como chis La hippie buena No hay una cuenta en Twitter La hippie buena La hippie buena La hippie buena Es que ese documental es muy bueno Porque esos personajes son bárbaros Son muy clase alta de verdad Se viene una película tremenda La de Nair Protagonizada por Valentina C Es película o es serie Es película Es película Pasa que iba a salir una serie también Que están hablando con la abogada De Nair Raquel Hermida Leyenda Y quieren hacer una serie Tengo muchas ganas de ver Es película Está Simón también ¿Está Simón en P? Ah, sí Hermoso ¿Quién actúa del novio? El padre me interesaría saber El padre Vamos a averiguar ahora Porque es un buen personaje el padre Ay, no me acuerdo Contanos un poquito, a ver Bueno, Nair Galarza Es la mujer argentina Sí Joven No, en realidad es la persona No, no, no La persona y se quejan Las mujeres Más rápidamente No te metas con las mujeres Ya estuviste con los mexicanos Para chutar No, no, ahora las estoy defendiendo Muy bien Porque son los más lindos que dan Las mujeres Escuchá tú, tío Tienes que hacer Y te decoran en cualquier lugar Te levantan en cualquier escena Pero tío, estás soltero Hace 50 años Te dan consejos esos tipos Que no se ganaron nunca Acá tengo el casting de la película De Nair Galarza Y el que va a ser del padre Aparentemente es César Bordón Claro El de la serie de Luis Miguel César Bordón Muy bien Mónica Antonopoulos Que será la madre Nacho Gadano César Bordón y Simón Este Hermosa Y Valentina Va a romper Número uno Ya se la ven muy parecida Sí, muy parecida Ayer me salió en el algoritmo Qué raro Una grosa Bueno Bueno, contanos un poquitito Es la persona que más que Rápidamente fue condenada A prisión perpetua En ocho meses Le dieron prisión perpetua Wow Pone a los rugbyers Que estaba todo filmado Creo que tardaron Tres años y pico Mirá Sí, porque fue la pandemia En el medio Sí, bueno Por un motivo u otro Digo, para que la gente Tome conciencia De cuánto tiempo pasó Digo, antes del 2020 Para que tenga perpetua Lamentablemente En todos los juicios Suelen tardar como cuatro años En ocho meses A esta la condenaron Y no había ningún Nada O sea, no había una prueba Sí, había ¿Qué fue lo que hizo? No, el debate El debate Ahora Contá si querés el hecho Y después contamos el debate Que se armó Alrededor de esa sentencia Ella había discutido Con el novio ¿Esa edad? Dieciocho Dieciocho años También la persona Más joven Más joven Sí, una de las más jóvenes Porque Sí, la más joven Porque Robledo Puch Tenía 21 La más joven Salió con el novio Ella atrás de la moto Y en un momento Es como atrás Perdón, yo soy medio lento Para que la gente Perdón O sea, ella iba en el auto O en la moto Está muy fantino, muy bien Sí, sí, para, para, para Ella iba en moto O en auto No, manejaba ¿Quién? El novio ¿Qué? El auto Una moto Una moto Ella iba atrás de la moto Con el novio, perfecto La pasa a buscar Porque supuestamente Se habían peleado Se peleaban bastante La relación era más tóxica Que Chernobyl Eso no se discute Perfecto Pero de ahí a que uno se asesina O el otro Hay un límite Ella lo había acusado A él de que la había golpeado Sí Que al final era mentira Ok Era bastante brava Sí La pasa a buscar Él con la moto Ella atrás Y en un momento Esto no hay cámara Sí hay cámaras De que la pasa a buscar Con la moto Sí Y hay cámaras De ella volviendo Sin él Pero hay un Spot ciego En el cual El tipo recibe Un tiro en la espalda Y lo fulminan En el pecho Y ahí Se la ve a Nair Galarza Volviendo Exactamente Al horario Que da la muerte A la casa Caminando muy tranquila Bien Después en el juicio No lo puedo creer Sí Ella negó No Postió en Facebook Algo como para despistar Ese día Algo del amor Algo de Sí No, no, no Le dedica algo Una de las palabras A él Exactamente Gordito Que ganas en andar en moto Sí De escuchar el no No sé cuánto Hace dos años Que estamos juntos No sé qué Sí Pero vamos con otra teoría Después Edad de nombre Pará Puedo decir algo Padre policía Ella consigue el arma Porque el padre Vamos a ir después a eso Para los que quieran Defender a Nair Claro Porque hay una teoría nueva Relativamente nueva Tiene una muy buena abogada Sí Vuelve Le empiezan a investigar Ta 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 Niega, niega Dice bueno Sí fui yo Va al juicio Ah, ella confiesa Sí Muestra Está el video Cómo arma y desarma un arma Porque el papá En vez de enseñar a jugar a las barbie Le enseñaba a manejar armas Porque era policía Y dice bueno Sí fue esta Pero Bueno Condenada en ocho meses Listo Ahora después Contrata una nueva abogada Que es la abogada feminista Muy conocida Raquel Hermida Leyenda Ajá Y dice pará, pará, pará Fantino le sale adentro Pará 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 juez Pará juez Pará juez Los dos abogados De Nair Fueron los abogados Del papá policía Una vez que él fue acusado También de homicidio Ajá O sea Eran los abogados de Nair O eran los abogados del papá O sea La hija contra el padre Sería ahora Fue la hija contra el padre Después le dijeron El padre había sido Yo no voy a Te cuento todo El padre fue acusado En un momento De homicidio Sí Nunca tomaron en cuenta eso Después nunca tomaron en cuenta Que quizás Nair Galanza Con 50 kilos Y manejando de una moto Se complica bastante Pegar un tiro en la espalda Y después fusilarlo Como un sicario Lo habría matado el padre Entonces En esa línea En esa línea Se supone Esto tiene que haber sido Alguien más fornido Y alguien que sepa Manejar mejor las armas Pero no es ella misma La que después Ella muestra Cómo maneja un arma A la perfección ¿Y el arma tenía Las huellas de ella? Tenía todo de ella Y ahora ella dice Que el papá Que el papá le dijo Vos podrías salir al toque Porque que esto Que lo otro Le inventa Que linda charla Que linda charla Familiar Hija, escúchame Dos tiros Salís al toque Salís al toque No le dijo Hija, separate Le dijo Hija Vamos a matarlo Supuestamente ¿Sabes cómo se termina esto? Supuestamente Este Pablo Pastorizo Que no está para nada comprobado ¿Quién es? ¿El padre? No, el novio El chico que murió Estaba acusado De que le paga a Nair El padre Bastante violento Si era violento Y tiene causas de violencia En Gualeguaychú Fue y le dijo Así que te metes con mi hija Y le disparó dos tiros Le dijo a Nair Toma, agarra el arma Y andate por acá Que no hay cámaras Nair se confundió Fue por un lugar Que había cámaras Eso es lo que plantea La defensa de Nair Ok A lo cual Está bastante probado Que fue ella Está bastante probado O sea que la defensa De Nair hoy Está un 99,9% Que fue ella La defensa de Nair hoy Va por el padre Por el padre Ok Eso es lo último La madre defiende a Nair Dice, es verdad Y vos como abogado Vos como abogado ¿Cómo haces para Una mina que confesó Que hizo un crimen Ahora ir para atrás Muchos años después Y decir, bueno En realidad fue mi papá Lo que está planteando Esta doctora Raquel Hermida de Allenda Es un 10 ¿Qué es? Una manipulación Por parte del padre Está diciendo No tuvo el debido Proceso Proceso a defensa En juicio Ya que los dos abogados Fueron los abogados del padre Claro Y el único otro sospechoso Es el padre Entonces anularía todo Pero digo, alguien que confiesa Y después dice Bueno No, fue una mentira No, no, era una jodita Jodita ¿Qué dice? Bueno Uno puede mentir Cuando se te imputa un homicidio Aparte ya Al confesar ¿No se le reduce la causa? No, no, no No, para nada Eso no Pero Yo lo pienso un poco Un poco polémico Lo que voy a decir ¿No? Pero Mandar a la cárcel a alguien Tan chico A mí me O sea, esta persona Va a salir muy mal Después ¿Cómo vos Como abogado? De la cárcel bien no salís No ¿Cuántos años Es cadena perpetuado? Digo A Nair le dieron 35 años 35 Sí Y hay Son 35 años Sale de joven encima 18 Casi 50 52 Sí 54 Gracias, gracias Yo no terminé la secundaria Sí, sí ¿Qué querés? No tenía tiempo Sí Sí, sí Y en homicidio Es en homicidios agravados Por el vínculo Que sería este Claro No podés pedir la libertad condicional Pienso que es muy polémico Sí Y con esta nueva defensa Ella podría O sea, podría salir antes Digamos Tendría que tener un nuevo juicio Ok, un nuevo juicio O sea, que la última instancia Que le queda Es la Corte Suprema Ok Yo te digo Salen a ir La tenemos a cada invitada En Olga No, el punto también Es bueno La familia De la víctima No, bueno Obviamente Ni hablas Y pidiendo justicia Por favor Digo Che, Chusty Contanos tus redes Así las ponemos Y la gente te puede seguir Ya te deben seguir todos igual Augusto Kassiau Y le puse un ok Me gusta Para que no haya dudas Para que no haya dudas Para que no haya dudas Pero porque parece Si no medio ucraniano Kassiuk Claro, está muy bien Así que aclaro Ucraniano Mexicano A los uruguayos Kassiau Kassiau Kassiu Ahí está Augusto Kassiu Como Kassu Exactamente Muchísimas gracias Gracias a ustedes Un placer hablar con vos Qué presentación Me la voy a guardar Me la voy a ver todas las mañanas Para subirme el ego Me voy a despertarme bien arriba Me gusta Gracias de verdad Gracias por venir Nosotros te cuento Si te gustaría conseguir Cualquier producto del mundo Tienda Mía Es entonces el lugar indicado En su app o sitio web Podés encontrar Lo mejor de tecnología Para celulares y computadoras Ropa de las mejores marcas Artículos para tu casa Y muchísimas cosas Más de Estados Unidos y China Tenés entrega 100% garantizada Y recibís tu compra En la puerta de tu casa Sí, sí En la puerta de tu casa Sin importar dónde vivas Allí ya Murano Se lo llevan A todos los criminales A los de Uruguay ¿Dónde te ibas? Tienda Mía Yo no sé si están las marcas Queriendo No, bueno Es que estuvimos No, Fer La verdad que estás Estás tan raro Estuvimos hablando De las localidades Bájate, bájate Escaneá ahora el código QR Para chumear Cuál sería tu producto ideal Y si sos de los primeros 10 usuarios En agregar el cupón Olga Tenés 20 dólares de descuento Con tienda mía Compra desde Argentina Uruguay Todo lo que no está En el país Señoras y señores Tenemos una noticia Porque hoy podemos Comprobar una teoría Que se viene gestando Hace mucho tiempo ¿Cuál? Paraíso fiscal ¿Qué? Trae suerte Porque acaba de darse A conocer la noticia De que la sociedad De la nieve Fue nominada Para dos Oscars No Me estás poniendo Vamos porque En realidad Es una película española Pero la sentimos Como argentinos Por supuesto ¿Por qué no se me decían Eran uruguayos La película La película Porque ellos Se hacían cargo Estamos cerca Déjenme contarles La película dirigida Por Juan Antonio Bayona Quedó nominada A Mejor Película Internacional En los premios Oscars Con parte eterna Con Lo Capitano De Italia Perfect Days De Japón The Teacher's Lunch De Alemania Y The Zone of Interest De Reino Unido También está nominada Para la categoría Peinado y Maquillaje Toma Eso lo observé muchísimo De cuando estaba mirando La película Los labios Los labios Los dientes Todo tremendo El laburo de acá De todo lo que son Las ojeras Y los derrames Es muy bien La entrega La ceremonia número 96 De los premios Oscars Llevar a cabo El 10 de marzo En el Dolby Theater De Los Ángeles Qué lindo Ayer estuvimos con Matías De Calte acá Que le mandamos un beso Fue hermosa la entrevista De suerte Y vamos a decir que sí O para ustedes Le dimos suerte Nosotros a la nieve La suerte se completaría Si lo llevan a Mati Por favor Que nos lleven Sí, lleven a Mati Que nos representa La Argentina Igual que emocionado Y a nosotros también A nosotros Oigan, nos podrían llevar A cubrir los Oscars Sí, nos van a llevar Qué grosso, ¿no? Qué locura Qué bueno ¿Qué se pondrían En los Oscars? Papi Yo Un color Un color Eligiría hoy Un color verde Me gusta Sí, porque no es un color Que lo usen tanto Y es un tono tendencia Me gusta un verde Yo diría Nada de transparencia No me gusta O azul noche O blanco Bueno, estás bronceado Aprovecha blanco Todo negro Siempre negro Todo negro Como tu alma Exacto Bien ¿Y vos? Yo creo que naranja Naranja Bueno, verde y naranja Vamos juntas Dale, complementarias Me encanta Me encanta Che, qué lindo, ¿no? Tremendo Es muy loco lo que pasa Con la sociedad de la nieve No sé por qué La sentimos como si fuera Argentina Bueno, hay muchos actores argentinos Por supuesto Además pasó justo acá Uruguay Uruguay, Chile Estamos en el medio de nosotros El casting lo hizo un amigo Yair Zahide Yair Zahide Con María Laura Verge Y Javier Braier también Hay muchos actores argentinos Tienen la película No, por eso es re-argentino Ganamos el mundial Ganamos el mundial Sí Ay, tres copas tenemos Sí Ahí decimos mierda Pum, la patada Le lleva a Messi Da Vení, vamos para allá Sí, bueno, dale Vamos Pum, la patada Le digo Bueno, andá para allá Voy Pum, la pelota Sí viene el otro Y le pega el de pierna Se cayó Está el arco Hice un gol Hice un gol ¡Guau! La noche de tuave Hijo de bola Se la pasa La tiene Agarra, la piensa Lo piensa Lo mire y lo piensa La tira Pum, ya me go Lo mire y lo quiere Lo mire y lo tiene Lo mire y lo quiere Lo mire y lo tiene ¿Por qué? Lo mire y lo quiero Lo mire y lo quiero ¿Por qué? Porque soy una Pum, pa Ah, ta, 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 ta Ja, ja, ja Qué lindo, qué lindo Sí, tenemos los audios de oyentes Para participar Por el par de entradas Para el Cosquín Rock De la mano de Amazon Music ¿Podemos escucharlo? A ver Buenas Nosotros somos un grupo Que vamos todos los años Al Cosquín Y un año Para Como solo se pueden entrar frutas Al festival Ah, sí, es verdad ¿Cómo no se pueden entrar frutas? Los chicos consiguieron pasar Una sandía Uf, sí, mal Y fuimos los chicos Lavando la sandía A todo el festival Y le hicieron llegar la sandía A Arnedo de Divididos Ah, me vuelvo loco O sea, no, pero Entraron con una sandía Y la sandía se la mandaron A uno de los músicos de Divididos Esa es la historia Y no se puede pasar al inmediato Pero porque, o sea Entiendo que no se puede pasar escabio No se puede No se puede Pero frutas no, eh No, tampoco Acá todos drogados No quieren una sola fruta, eh Para mí No se puede Para mí, tipo Hizo panza de embarazada Porque si no, ¿cómo pasas una sandía? Che, es muy raro Qué osado, ¿no? Pasar una sandía Y qué incómodo Comer una sandía Todos parados ahí En el medio de Cosquín, ¿no? Caliente Tremendo Es raro Pero bueno, me gustó Que se lo hayan hecho Llegar a los Divididos Será que el de los Divididos Le gusta a la sandía? Tenemos otro Vamos a tener que elegir, eh Tenemos que elegir Sí, sí, sí Tenemos otro A ver, chicos, cómo va Una anécdota del Cosquín Es que en pleno, pleno, pogo Adelante de todo No tuve mejor idea Que llevar los antiojos Porque no veo Y se me cayó en el piso Y ya los daba por Rotos, por perdidos Todo Y con un grupo de chicos Empezaron a ayudar A buscar los antiojos Los encontré Estaban ilesos Nos habían roto El vidrio, nada Y me lo puso a saltar Con los chicos Como re felices Que habíamos encontrado Los antiojos Y que estaban todos Y que no estaban rotos Me gusta Rosa Por favor Dando las entradas Bueno, ahora vamos a ver Muy bien Qué suerte Soy el lindo ¿Tenemos dos más? Sí Yo voy de Cosquín Rock Hace más de 10 años Bien En un Cosquín Rock Hace como 5 años Había una persona En silla de ruedas Y bueno, la anécdota es Que entre todas las personas Que estábamos ahí Amigos de él Y otras personas Que no lo conocíamos Levantaron la silla de ruedas Para que esta persona Pudiera ver el recital Y hicimos pogo Con la silla de ruedas Arriba Y bueno Después este chico Muy amablemente Sacó un Fernet Que había escondido En su silla de ruedas Y nos convivió a todos Un beso grande a todos Todo escondido En el Cosquín Rock La verdad es que Todas las historias Son de tráfico De alimentos En Cosquín Che, para mí Está bien ganando No sé qué opinión Bueno, mi anota bizarra Del Cosquín No sé si es tan bizarra Un día antes del festival Hubo lluvia Bueno, y había claramente Barro en un sector Y justo tocó Una de mis bandas favoritas Que son ratones paranoicos Claramente Me metí en el pogo Me llené de barro Y perdí las zapatillas Así que después Tuve todo el festival Descalzo Con botas de barro No, pero eso es un peligro Porque también puede haber Algo que te corte No, no, a mí no me gusta nada La gente descalza En los recitales Pero pobre, la perdió Pero voluntariamente Sabés que me da mucha impresión El hecho de que alguien Te pise mal Y te levante la uña Sí, claro Ay, la puta Ah, vieron las cosas Que habitan en mi cabeza Estás repodrido Ven las cosas Que se me ocurren Qué podrido estás Ay, una aventura Descalzos No, no, no Te pisan, te levantan la uña Qué horror Qué dolor Es fuerte la palabra Levantarte la uña Te voy a levantar las uñas Ay, 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 ay Si se portan mal Les levanto las uñas, chicos No le digan eso a sus chicos Vamos a votar Vamos a votar Perdona, estamos con Liva acá Señora, nos mira ¿Cómo le va? Buen día Regi, te vinieron a buscar ¿Quién? En la moto En la moto Te están esperando Bien Me miró, ¿eh? Vamos a elegir Vamos a elegir A nuestro ganador O a la verdad Está mirando muy fijada Ay, se está tomando Ay Oy, oy, oy No lo quiero joder Pobre ¿Todo bien? Ahí está Ya va, Regi Ya va, ya va ¿Qué estás tomando? Che, me está mirando a mí fijamente Gaseosa ¿Todo bien? Pará, pará Pará ¿Bancao un segundo Que tenemos que elegir el audio? Sí Vamos con la persona Que subieron al chico De silla de rueda Sí, sí Me dio una gran anécdota Sobre todo porque después Le dio el fernet Bueno, sí, es verdad Nos regaló una linda imagen Así que muchísimas gracias Amazon Music Por este gran sorteo Y felicitaciones Era ganadora, ¿no? Ganadora Ganadora Que lleva un par de entradas La producción se va a estar comunicando Para que te lleguen las entradas Y frutos del cosquín rock Que es ahora Entre los poquitos En febrero En Córdoba Que es lo más lindo Que hay Ahora, disculpa Está hablando por teléfono ¿Qué pasó? Está escuchando un audio ¿Está escuchando un audio? Ah, vos también Estás escribiendo ¿Te estás escribiendo con él? Ahora no puedo Estoy al aire Ahora no puedo Estoy al aire Escuchame una cosa Vas a ir con la moto Y vas a entrar Ay, no Exacto Arranca Arranca Y te espero a media cuadra ¿Sabes? ¡Cuidado la chica! ¡Sos un pelotudo! Es la segunda vez Que haces eso Quedate ahí Estacioná Quedate quieto Ahí está Ahí está Oriná ahí Sí Oriná en ese frasquito Exacto Dejáselo en el auto Sí A Papri En el auto de Papri Que se olvida Y dejáselo ahí Meses Oriná en el frasquito Y se lo dejás en el baúl Como te dije Exacto Listo No, no chequea No chequea nada No chequea nada Papi Era todo armado Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ay Dios Cómo me gusta este programa Hoy fue como una subida de Ego Para la Fue así como repartija Arrancamos con Cande Terminamos con Echi Para Cande Nosotros dos no Nosotros dos Yo qué me subieron Una persona en moto Que aparece yo No, yo tengo Por el piso Te trajeron chipá Te trajeron chipá Te trajeron chipá Chipá sin tang Es verdad Te gustó un poco Estaba hot Es bueno No proyectes Te gustó a vos Si eso no Me pareció hot Y me pareció como que Estás caliente con él De silo No, no sé si tanto Pero lo llevaba bien ¿Tanto qué? Te gusta No, cuando alguien dice que hot No significa que estés caliente Con esa persona Sí, obvio que sí Es hot Es lindo No, es lindo es otra cosa Yo soy joven Hablo como joven Pero hacer hot No es Ser hot No, ser hot Es que le querés ver No, no, no Ser lindo, linda Es otra cosa No, es lindo, linda Puede ser que Pero hot Es que le querés entrar Es bello Es bello Es bello Entrale Entrale, entrale Rechi Aparte te trajó un chipá Me joteó la situación Te joteó la situación Sí, los vi ahí Nos querés ver a nosotros dos Me parece Se jotean con nada Chico Se jotean con un chipá Pero eso es nada Pero quién pudiera Boludo Envidia Total Ojalá me iba a jotear Con un chipá ¿No les pareció lindo Que viniera con un chipá Sin tact para Rechi ahí? No, es un registro Pero de alcalentarte Te dice croto Croto roñoso Ay, sí Morro trolo Croto roñoso Conzoñoso ¿Qué dice esto con R? Es hermoso Cotorro 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 roto Corro zorro morro Corozco Chorro Ay, Dios mío Che ¿Para ustedes cuáles son esas cosas Que reban con ustedes A donde sea que vayan? O sea, por ejemplo A mí Me... Porque podría caer en una tremenda Pero últimamente me reba Ir con la computadora Como que siento que tengo acceso La estás llevando a todos lados Sí, 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 pero de repente en mi vida Trabajo con computador Es rarísimo Yo te desactuaba y cantaba O sea, no usaba la computadora Claro, claro Ahora sos un business Ahora uso la computadora Lleva a decir la angustia Ay, mirá que lindo Reba con vos, ¿no? Rechi, qué va Para donde yo vaya la llevo Qué lindo Sí Ay, ahora está con vos acá Sí ¿Está con vos? Sí ¿La podés ver? Adentro, adentro todo Todo se expresa en un personaje contrafóbico Claro, exactamente Pero por dentro muerto Es pura fórmula Vos, Papri Pero se te ve re bien Qué lindo Se te ve re contento igual La está ahí Papri, ¿y vos qué llevas con vos? Qué reba con vos Llevo, bueno, un tarro con meada de hace un mes Eso lo conté ayer en el auto Que no entiendo por qué Y los lentes Reba los lentes Me gusta Estamos muy Vamos a hacer un curso después de esto Nos van a dar Yo, bueno Fer, si me preguntás a mí Sí, quería llegar ahí Tengo miedo Por favor, acordate que Cande, cuidado Porque todos dijimos cosas fatales No, para mí me lleva No, el labialcito de boca Ah, el Cande Me encanta Sí, sí, sí Como el humectante Y también, ¿sabés que siempre llevo Tipo unos aretes? ¿Por las dudas? Por las dudas Por si me pinta Porque siento que a mí el aro Ya me pone tu Sí, te colocas Sí, sí Como el edificio O sea, si estoy medio Crota por así decirlo Crota Pero qué rico que es esto, eh Porque lo veis lo quiero Mirá, me lo tomo entero Me lo tomo entero Me importa nada, eh Yo me lo tomo Me hago un fondo blanco No, no, blanco No, no, blanco Tome, tome, tome Uy, qué pintante tiene Es riquísimo Entonces todos tienen que conocer Las latas dilema No las vamos a compartir con los chicos Hay que necesitaron El aguante Todo el programa Están buenísimas Pueden acompañarte a todos lados Porque tienen el tamaño justo Son livianitas Perfectas para compartir Con amigos Dilema en lata Re va con vos A todos lados Ahora va para toda la gente Son bárbaras para meterlas De canuto al coquín Claro, total Me iba viniendo todos los chicos Ay, no Hermoso No, chicos Esa música Saben qué significa, ¿no? Qué Está tentado ¿Podemos enfocarlos? Está muy tentado Chicos, miren Todos Miren esta gente Conilula Flor Sebi Chiquis Ay, Dios Me hubiera llorado al baño ¿Eh? Me hubiera llorado al baño Dale, como todos los días Pero está ya el de la moto Esperándote Lo vas a dejar clavado una hora Ese, ya está Ya fue ¿Qué tendremos mañana, no? ¿Con qué nos sorprenderá La esquina maravillosa De las Olga Headquarters De Cabrera Y Humboldt Vendrán mañana Nuestros amigos Vendrá el novio de Nati Vendrá el nuevo novio de Cande Vendrá el pretendiente de Rechi Vendrá alguien para Papi Vendrá alguien Y para vos Vendrá alguien Nos vemos, chicos Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Con Paraíso Fiscal Síganos en nuestro Instagram Denle like al vivo Gracias por estar ahí Nos vemos mañana Después de ser increíble Acá, por Olga Adiós I'll hear the siren song Say it here A life like this You can do no wrong Chau chau